Listo. Uno, dos, tres. Gracias. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su Política de Promoción y Prevención, Preventic. Para nosotros es un honor y un gusto estar hoy con ustedes, ya que hoy queremos hacer una capacitación en un tema muy importante como lo es el de reportes de información. Como ustedes recordarán, el próximo mes de julio tenemos varios vencimientos muy importantes, entre ellos el reporte de información. Y nos parece importante que hagamos una recapitulación de los conocimientos que tenemos en el tema, aclarar conceptos, que ustedes hagan las preguntas, aclaremos las dudas y puedan tener un cumplimiento acertado de esta obligación. Mientras esperamos a que otros participantes se unan, les quiero ir contando cómo será la mecánica del día de hoy. Nos acompañará en un primer momento la doctora Viviana Durán, ella es la directora de Vigilancia e Inspección del Ministerio. También nos acompañará el ingeniero Jorge Andrés Ruiz, él hace parte de la Mesa de Servicios Sectoriales. Él es un duro en estos temas y es la persona que nos va a estar dando guía y nos estará dando la capacitación en el tema. Él también nos irá ayudando a responder las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Y me parece también muy importante pedirles el favor que por favor, valga la redundancia, contesten la encuesta de satisfacción que les estaremos enviando al chat de la capacitación. Este link nos va a permitir recibir su feedback de la capacitación, pero también nos va a permitir tomar lista de asistencia de quienes vinieron y quienes no, en caso de que tengan una necesidad puntual para más adelante. Para dar oficialmente apertura a este espacio, quiero invitar a la doctora Viviana Durán para que nos acompañe con un saludo. Doctora Viviana, buenos días. Buenos días, Paola. Muchas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Viviana Durán, Godoy, directora de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio. Me complace darles la bienvenida a este espacio de capacitación en el que participan proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Para el Ministerio TIC es importante promover el cumplimiento normativo de todos nuestros vigilados. Y por esa razón los acompañamos poniendo a su disposición este tipo de capacitaciones y herramientas para lograr. El próximo mes de julio vencen algunas obligaciones, como lo dijo Paola, de reportes de información. Así que esperamos que hoy puedan refrescar y reforzar sus conocimientos. También tendrán la oportunidad de realizar preguntas, esas preguntas que consideran necesarias sobre el tema que van a recibir hoy la capacitación. En el micrositio de promoción y prevención del Ministerio encontrarán una pestaña en la que nos pueden manifestar sus necesidades de capacitación. Y nosotros estaremos atentos a revisarlas para generar nuevos espacios y atenderlas. En ese micrositio también anunciaremos los eventos y capacitaciones que vendrán adelante. Nuevamente les extiendo un cordial saludo y les agradezco por este tiempo que están dedicando a esta jornada de formación. Recuerden hacer todas las preguntas que estén, que consideren necesarios. Aquí vamos a estar atentos a resolverlas. Como lo manifestó Paola, hay personas conocedoras del tema que pueden apoyarnos. Aprovechen este espacio, este proceso y que esta jornada sea muy provechosa para todos. Que tengan buen día. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Para iniciar, bueno, para las personas que se acaban de unir a este espacio, quiero comentarles que es una capacitación en reportes de información para todos los proveedores de, para todos los PRSTs. Ingeniero Jorge Andrés quiere darle la bienvenida para que por favor nos cuente que tenemos el día de hoy para hablar sobre reportes de información. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. En efecto, el día de hoy queremos hacer un refuerzo en la capacitación referente a los procesos de reporte de información. Como ya se ha mencionado, se ha reiterado en varias ocasiones. Ahorita el 30 de julio finalizan dos periodos importantes de este año. El primer semestre del año 2023 y el segundo trimestre de este año 2023 referente a los reportes de información que se requieren y se solicitan referente a todos los procesos de información que manejamos nosotros como PRSTs. Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Entonces, la finalidad, como ya lo hemos mencionado, pues es reforzar los conocimientos de cómo funciona la plataforma EICA, que es la herramienta de cargue, análisis y auditoría. Queremos reforzar los procesos de cómo se hacen las modificaciones de los usuarios y hacer unas pruebas de carga para que ustedes puedan evidenciar cómo funciona. Y básicamente cómo es el trámite para poder hacer la presentación de los diferentes reportes que ya hemos mencionado. Entonces, de primera mano voy a compartir mi pantalla para que podamos ver y poder entender todo este proceso que vamos a estudiar y vamos a explicar el día de hoy. Entonces, de primera mano, este es el reporte de la plataforma EICA. Este es el primer pantallazo que nos enfrentamos al momento de ingresar. Ya vamos a verificar cómo se crean los usuarios, cómo los podemos solicitar ante la mesa de servicio sectorial y eventualmente, pues, todo este procedimiento para poder hacer una correcta gestión en esta plataforma. ¿Vale? Entonces, de primera mano, como operadores de servicios, debemos tener claro conocimiento de que debemos tener un registro en la plataforma, pues, de registro TIC del Ministerio para que, pues, conocer el procedimiento y los servicios que tenemos asociados en las diferentes herramientas dadas por el ministerio de las telecomunicaciones. Entonces, este primer registro se realiza de manera, pues, anteriormente se manejaba de manera telefónica. Ahora existe una página directamente para que ustedes mismos puedan hacer esa autogestión y puedan hacer toda la solicitud de creación de su usuario y las modificaciones de los diferentes servicios que se van a solicitar. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Desde cualquier navegador, desde cualquier página de Google, ya sea en este caso Moxila, Zafiro, bueno, cualquier navegador que tengamos, podemos escribir en el buscador la palabra registro TIC. Sí, simplemente al buscar registro TIC, vamos a entrar al primer enlace que nos aparece en el buscador, registro único de TIC, industria de telecomunicaciones. Al momento de darle clic, básicamente nos va a arrojar esta plataforma, esta página, perdón, en donde nos da una gestión de todos los elementos que podemos hacer. Aquí nos muestran los videos de cómo se podemos hacer las validaciones, cómo se crea el usuario y la contraseña, pues, básicamente para ingresar y hacer el registro de nuestra empresa, de nuestro poder de servicios, ya sea para servicios postales, servicios de telecomunicaciones, como son los ISPs y demás, diferentes redes, pues, también de televisión por suscripción y demás. Este enlace nos arroja toda la información, aquí nos da una descripción de cómo se debe realizar el trámite, bajo qué ley está establecido este procedimiento y eventualmente nos da unos paso a paso. Ahí nos da el paso uno, que es solicitar las credenciales, en lo cual ustedes lo pueden realizar, como les comento, es una autogestión, donde simplemente ustedes hacen todo el trámite referente al proceso de registro y modificación de los elementos. Aquí nos da unos tiempos de espera, básicamente, dependiendo el tipo de solicitud, si yo hasta ahora me estoy registrando, tenemos un plazo de 15 días hábiles para, pues, verificar en efecto si es válida o no es válida la creación del registro, si tienen alguna modificación de algún servicio que de pronto ya no presten y deseen modificarlo para quitarlo de su spool de portafolio. Y, básicamente, en toda esta plataforma, todo este enlace, ustedes pueden hacer este procedimiento, ¿sí? Y, como les comento, simplemente seguir el paso a paso y, básicamente, nos va a dar toda la solicitud de cómo se puede hacer el registro y demás. Esto es si ya tuviéramos un registro y demás con el usuario y contraseña que ustedes crean en este enlace, básicamente van a poder hacer este procedimiento, ¿sí? Esto como primera mano y como primera interacción que se puede registrar contra el ministerio para, pues, que nuestra empresa como red de servicios se pueda prestar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, ahora bien, una vez tengamos este registro, ¿sí? En donde yo ya tengo un permiso establecido en el ministerio, ya puedo acceder, voy a buscar acá un enlace de un NIT cualquiera, le voy a consultar, más o menos nos va a aparecer una información con el nombre, pues, de una empresa, el NIT, razón social, el correo electrónico y los servicios que les comentaba que están habilitados ustedes como proveedores de redes y servicios para poder prestar las comunicaciones. Entonces, como se pueden evidenciar, tenemos diferentes servicios, como son los servicios de valor agregado, televisión cerrada por suscripción, televisión comunitaria, para el caso de los proveedores de redes de internet, pues, tenemos el valor ISP, Internet Service Production, de la sigla en inglés, y eventualmente, pues, si queremos adicionar otros servicios, como les comentaba, se pueden adicionar. Listo. Entonces, con este, con este registro inicial, que básicamente es como el entorno que se debe prestar el servicio, es claro que para yo tener un registro, pues, ya debo estar registrado ante la cámara de comercio, pues, de su, de su departamento, en donde aquí, directamente ante la contra cámaras, básicamente aquí podemos consultar la información, que ustedes como proveedores de servicios, están haciendo, pues, una, un registro, pues, correcto de toda la plataforma. Ahora bien, contando con estos dos, con estos dos primeros pasos que se deben realizar como en el registro inicial de mi empresa, o si ya lo tengo, y simplemente quiero acceder a la plataforma ECA para hacer los reportes de información, ¿cuál es la primera iteración con la mesa de servicios que ustedes deben utilizar? O debemos, debemos entender para poder aplicar a la solicitud. ¿Qué se debe hacer? Entonces, desde la, nuevamente, desde cualquier navegador, todas las páginas del ministerio, pues, digamos que son multi plataformas, no hay una restricción de que con este navegador va a funcionar más rápido, pues, obviamente, depende mucho de la red y las tecnologías que tengamos conectada para poder acceder. Si accedemos desde un celular, desde algún dispositivo móvil, o si en efecto, desde un equipo de mesa o un portátil, pues, se puede acceder sin ningún inconveniente, valga la redundancia, como les decía. Gracias. 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 Les pedimos, por favor, un minuto. Ya estamos revisando qué nos pasó con el ingeniero, la conexión del ingeniero acaba de fallar. Por favor, regálenos un instante y ya retomamos. ¿Qué ha ido? Me permiten. Qué pena la interrupción. Tuve un inconveniente con el equipo, se me apagó, pero bueno, ya. Ingeniero, gracias. Sí, ingeniero, nos quedamos en la parte en la que usted iba a entrar al buscador. Ahí se nos quedó congelada la pantalla. Listo, vale, perfecto. Entonces, qué pena con ustedes. Voy nuevamente a compartir la pantalla. Entonces, permítame ahora sí. En efecto, listo. Entonces, después de esta pequeña interrupción, les estaba comentando. El primer procedimiento para poder hacer la solicitud y creación del usuario de la plataforma EICAM se debe, desde cualquier navegador, escribir la palabra CIUS, simplemente escribimos S-I-U-S-T, que son de las siglas Sistema de Información Unificada del Sector de las Telecomunicaciones. En este primer enlace vamos a ingresar y vamos a encontrar esta página de Colombia TIC, en donde encontramos un mensaje de bienvenida, en donde nos da una información referente al reporte de la información, todo el procedimiento inicial que se manejaba directamente en la plataforma del CIUS. Aquí nos da un aviso legal de la información. Lo podemos cerrar y nos vamos a enfocar como operadores de servicios a este primer enlace, en donde se encuentra formato de solicitud, cambio o cancelación del código CIUS. Este primer enlace que vamos a encontrar al momento de darle clic, nos va a arrojar a la biblioteca virtual, en donde vamos a encontrar, pues, que básicamente el formato que se debe diligenciar para poder hacer el registro y la creación de los usuarios de la plataforma AIDA. Entonces, cuando le damos clic en este enlace, como les comentaba, vamos a buscar esta pestaña que dice Archivos Adjuntos, y en la parte derecha, donde está este enlace resaltado como en azul, al yo darle clic en este enlace, nos va a descargar un formato. Este formato es en Excel y básicamente es la plantilla que debemos diligenciar para poder acceder y, pues, diligenciar la información. Entonces, permítanme, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y nos va a arrojar este formato, como les comentaba, en Archivo Excel. De primera mano, pues, que nos viene una nota súper importante, que nos dice el correo en donde debemos hacer el envío de la información una vez tengamos diligenciado ese formato, que cuál es? Mesa de servicio sectorial arroba mintic.gob.co. Entonces, básicamente, cuando lo tengamos diligenciado, se puede copiar el correo y lo redactamos y lo enviamos sin ningún inconveniente. Ahora bien, este está discretizado por cuatro ítems que se deben diligenciar o, bueno, la mesa de servicios verifica para que se pueda hacer una correcta gestión y validación de la información. ¿Cuáles son? El primer campo, que son los datos de la empresa. Estos datos de la empresa son los mismos que ustedes, como operadores de servicios, registraron ante la Cámara de Comercio y ante la plataforma de registro TIC, como les comentaba anteriormente, referente a la información que quede reposada básicamente, ¿sí? Entonces, este formato, pues, el nombre de la empresa se escribe completo. El NID se escribe completo también con el dígito de verificación. En este caso, los nueve caracteres más el dígito adicional para un total de diez caracteres que se deben diligenciar en este campo en particular. El teléfono, pues, básicamente no hay nada extraño. El teléfono de contacto, si no tienen, pues, el número de celular, si tienen número de fax, igualmente lo pueden diligenciar. El departamento y el municipio, es muy importante que lo puedan alojar. Esta dirección, como les comento, debe coincidir con la dirección que está registrada. Ahora bien, esta puede variar y eventualmente no hay ningún tipo de inconveniente si se presenta que fue algún traslado y demás, pero, pues, sí debe estar actualizada referente a la información que aparezca en la Cámara y Comercio. Entonces, esto como primera mano que se debe diligenciar en este campo de ítems de datos de la empresa. Ahora bien, los datos del usuario. Es aquí donde sí se requiere de pronto mucha atención al momento de hacer el diligenciamiento de la información. ¿Con qué finalidad? La plataforma ECA tiene unos roles y unos cargos especiales para hacer la creación de los usuarios, ¿sí? También, en ocasiones suele suceder que a la mesa de servicios llegan cargos como analista de contabilidad, reportes, gerente general y demás, para lo cual, si hacemos la aclaración que el cargo que se debe diligenciar o, bueno, los datos que se deben enviar para hacer el registro de la empresa son los datos del representante legal, ¿sí? El que aparece en la Cámara y Comercio, como les comento, y el datos del contador o la persona del revisor fiscal que se encarga, pues, del manejo de la información contable, pues, de la misma empresa como tal. Entonces, en este orden de ideas con lo que acabo de mencionar, al momento de hacer el registro, yo debo diligenciar dos veces este formato. Uno con los datos del representante legal y otro con los datos del contador o el revisor fiscal. Si o si se deben enviar estos dos formatos, ¿a qué correo? A la mesa de servicio sectorial para poder hacer el registro y la creación de sus usuarios. Ahora bien, ¿qué información se solicita? El nombre completo, pues, como les comentaba, del representante legal o de la persona que maneja el contador o el revisor fiscal. El documento, pues, el número de cédula que se tenga cargo puede ser cédula extranjería, dependiendo de las circunstancias o la persona que esté manejando el rol. El cargo, como les indicaba, representante legal para el caso, pues, del representante, para el caso del contador, contador. Si es revisor, revisor fiscal. Y si acepta un cargo genérico que se llama analista, que son los roles que ustedes pueden asignarle a otra persona que pueda manejar el reporte y la entrega de la información en la plataforma ECA. Entonces, yo como empresa puedo tener cuántos usuarios, un representante legal, un contador, un revisor. Y dependiendo, pues, la cantidad de analistas que ustedes puedan manejar, en analistas, si digamos que no se genera algún tipo de restricción, que tienen que ser mínimo uno o dos. No, pues, si ustedes los pueden manejar o, pues, si el mismo representante o el contador hace el cargo de información, pues, no hay ningún problema. Sin embargo, los mínimos que sí deben tener como tal, representante legal y contador, valga ser reiterativos en la solicitud de este proceso. Ahora bien, la dirección, pues, básicamente la misma en donde está ubicada la empresa. El departamento y municipio exactamente igual. El correo electrónico es muy importante, ¿sí? Porque a este correo electrónico que ustedes nos digiten y nos diligencien en este formato, tanto para el representante legal como el contador, va a llegar los datos de quién? De la empresa, perdón, del usuario y la contraseña para acceder a la plataforma ECA. ¿Sí? Entonces, sí es necesario que al momento de diligenciar este formato se deba tener mucho cuidado, que no quede ningún espacio o que de pronto quede algún dígito mal digitado, para el margar la redundancia, porque, pues, eventualmente el correo nunca les va a llegar con la información ni del usuario para acceder a la plataforma ni la contraseña, o si en algún caso la contraseña se les olvidó y van a solicitar un restablecimiento de credenciales y demás. El teléfono, lo mismo, pues, si tienen teléfono o número celular, aquí en la parte de abajo también está el campo del celular. Y este campo de tarjeta profesional, como lo indica aquí en las pestañitas, solo aplica para el cargo del contador o el cargo del revisor fiscal. Es decir, que si yo marco aquí representante legal o analista, no es necesario diligenciar este campo. Solamente para esos dos roles se solicita el número de la tarjeta profesional. Listo. Una vez dejando estos dos campos diligenciados, nos pasamos al ítem número 3, que son los tipos de servicio que ustedes manejan o están habilitados para prestar ante la comunidad. Es decir, yo soy una empresa de internet fijo, pues, simplemente le marco una X en este campo y eventualmente lo marco de esta manera. No, yo soy una telefonía móvil, presto servicios de televisión por suscripción, entonces, pues, lo marco. En este campo se pueden marcar todos los servicios que ustedes tienen permitido, pues, establecer para el consumidor. Bueno, entonces, si yo soy internet y a la vez presto servicios de televisión, pues, puedo marcar los dos o si tengo más servicios adicionales, pues, los puedo marcar en estas casillas. Entonces, ahora bien, hay elementos que yo tengo habilitados para expresar, pero no me aparecen diseccionados en estos campos, es decir, no los encuentran. Entonces, para eso está habilitado este campo que dice otro, en donde básicamente ustedes pueden diligenciar y escribir los formatos, los servicios que ustedes tengan adicionales que no aparezcan para poder seleccionar con una X en este campo. Y, por último, tenemos el tipo de servicio, bueno, perdón, el tipo de solicitud. Este sí va directamente para la mesa de servicios sectorial en donde ustedes le están diciendo, mire, yo quiero que me cree mi usuario o yo quiero cambiar o modificar algún dato que ya tengo registrado. O, en efecto, si ya van a hacer algún cambio de algún representante o algún campo, pues, le dan en la opción de cancelar, dependiendo, vuelvo, les digo, la casuística que ustedes presten en el momento. Entonces, ¿en qué circunstancias se utilizan? Cuando yo voy a hacer el registro de un usuario, pues, marco la opción asignar. Si yo quiero modificar algún dato que ya estaba registrado, de pronto que la dirección FED se modificó o de pronto el correo electrónico que yo tengo ya no me funciona o el número de contacto celular, está la opción de cambiar y demás. La opción cancelar, como les comentaba, es cuando de pronto hay un cambio de algún representante legal, perdón, cambio de algún contador o algún revisor fiscal. Básicamente, entonces, lo que se debe hacer es escribir los datos de la persona que estaba anteriormente, que estaba anteriormente como el cargo asignado. Un ejemplo, yo voy a modificar mi contador porque ya no hace parte de la compañía, escribo los datos de la persona que está, le coloco todos los datos y aquí le marco la opción cancelar. Y asimismo, creo otro formato con los datos de la nueva persona que ustedes van a, bueno, que están asignando, que están tomando el rol de ese cargo en su empresa y pues marco la opción asignar. Sí, entonces, básicamente, dependiendo de las circunstancias, ustedes pueden jugar con estas opciones y demás, pero como les comentaba, para el registro y demás, se utiliza la opción asignar. Ahora bien, el correo electrónico de la mesa de servicios está habilitado para que ustedes envíen la información, los dos formatos, como les comentaba, tanto el del representante legal como el contador o revisor. Y además de esto, se solicita en ocasiones la copia de la cámara y comercio y en el caso del contador o revisor, la copia de la tarjeta profesional. Sí, este campo en ocasiones no se solicita, simplemente es para hacer la verificación de la información y que los datos coinciden y en efecto se haga un correcto registro, pues, tanto de su usuario como de la empresa en la plataforma ECA, que es donde se maneja toda la información. Entonces, una vez se tenga realizado este proceso y la mesa de servicios les haya contestado diciendo en efecto su usuario para el representante legal es tal, para el caso del contador es tal, qué elementos o bueno, qué se debe hacer. En ese mismo correo que se responde a los operadores, se envía el enlace directo para que ustedes ingresen de primera mano a la plataforma ECA y puedan colocar el usuario y la contraseña que se envía de primera instancia. Esta contraseña funciona una única vez, ustedes simplemente lo que hacen es escribirla, ya después ustedes pueden cambiarla y asignarla que ustedes desean. Debe tener mínimo ocho caracteres, puede ser mayúsculas, minúsculas, alfanuméricos, como les comento, entre caracteres y no caracteres, pues, pueden ir incluidos a la contraseña, como les comentaba. Listo. Ahora bien, si el enlace que se envía puede suceder que en ocasiones no funcione por temas de caché o por temas de validación y demás, ¿cómo se puede acceder? Desde cualquier navegador, como les comentaba, el enlace de la plataforma ECA se encuentra de la siguiente manera, ¿sí? Yo busco desde cualquier navegador la palabra Colombia TIC y vamos a entrar al primer enlace que encontramos en el navegador. Entonces, Colombia TIC, MinTIC. Entonces, nos va a arrojar este enlace, bueno, esta página oficial, en donde se encuentran las estadísticas de consulta de qué, pues, de los boletines del sector, de cómo está funcionando la comunicación en este momento en Colombia, cómo están los niveles de conexión, tanto para los diferentes servicios de televisión por suscripción, las cifras de tecnología, pues, las TIC, que en este caso serían, pues, todas las redes de internet y demás, en donde podemos, pues, hacer esta consulta de información. Sin embargo, haciéndole un enfoque general, vamos a ingresar en esta parte derecha, encontramos un botoncito rosa que dice ingresar, al momento de yo darle clic, me va a arrojar y me va a direccionar directamente a la plataforma ECA, que es donde ustedes deben hacer el registro y la solicitud de información. Entonces, en donde ingresamos, ya con el usuario y la contraseña, en la parte izquierda, encontramos este botoncito de iniciar sesión, le damos clic, nos arroja, pues, este pantallazo de iniciar sesión, colocamos el nombre de usuario que se le envía, como les comento, al correo, tanto a la contraseña también, y le damos ingresar. Al momento de darle ingresar, como les mostraba de primera instancia, vamos a encontrar este pantallazo en donde se puede visualizar la información de qué, las últimas noticias referente a modificaciones de plantillas o de resoluciones que estaban vigentes y entran en operación dependiendo del tipo de servicio. Es decir, si de pronto se estaba reportando una información con alguna resolución anterior y por X o Y motivo se generó una modificación o una derogación ante alguna nueva resolución, básicamente en esta sección de noticias ustedes van a poder enterarse y tener conocimiento de cuáles son dichas modificaciones. En particular, esta última que se presentó fue el 20 de abril, referente a este formato T1.6 que aplica para los servicios de telecomunicaciones de redes móviles. Entonces, estos operadores en específico estaban reportando esta información, pero ahora lo deben reportar con esta nueva resolución que salió en vigencia para este primer trimestre del año 2023. Entonces, en esta sección es muy importante que tengamos como la claridad de irlo consultando paulatinamente para verificar si en efecto existe alguna modificación o algún cambio en particular. ¿Que se realizan cambios constantemente? No. Mira que la última modificación fue el 20 de abril, la penúltima fue el octubre 3 del año pasado. Entonces, no es que se modifiquen cada cierto tiempo las resoluciones y pues no, para precisamente no generar confusiones ante ustedes, los operadores de servicios y demás que presten la comunicación. Como les comentaba, vamos a encontrar esta primera opción de reportes de información. Sin embargo, vamos a dejar pausado un momentico aquí y vamos a enfocarnos yo como operador de servicios, ¿cuáles son los formatos o cuáles son las resoluciones que me aplican para yo hacer el reporte de la información correcta? ¿Sí? Entonces, ya hicimos todo nuestro registro ante la plataforma Registro TIC. Ya tengo mi usuario de la plataforma ECA, pero yo quiero saber como operador de servicios, ¿qué son los reportes o cuáles son las plantillas que me aplican a mí dependiendo del tipo de servicio que yo aplico? Entonces, para este caso en particular, ¿dónde nos vamos a enfocar? Vamos a buscar nuevamente nuestra página de Colombia TIC. Perdón, Colombia TIC. Ingeniero, lo interrumpo antes de que entremos a Colombia TIC. Y le hago una pregunta, nos pregunta María Molina, si esta información que usted está dando también aplica para las empresas que prestan servicios en la nube. Depende, depende porque precisamente para allá iba, ¿sí? Depende de los servicios que yo tengo habilitados ante la plataforma Registro TIC. Hay ciertos formatos que les aplica en particular. ¿Cómo sabemos? Lo que les comentaba. Debemos conocer y entender cuáles son los servicios que yo tengo habilitados en la plataforma Registro TIC. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, nos tocaría buscar, en efecto, si aplicamos ante alguno de estos servicios, ya sea servicios de valor agregado o los servicios de telecomunicaciones, y poder variar si hay alguna resolución o alguna plantilla que me aplique para prestar este servicio en particular de servicios en la nube. Entonces, ya vamos a ver cómo se consultan, si en efecto, dependiendo, pues, qué servicio como operador yo ofrezco, y efectivamente si me aplican o no me aplican. ¿Sí? Esto es un esbozo general de cómo se hace la consulta dependiendo, pues, los servicios. Porque sí, hay particularidades, hago un pequeño spoiler, hay servicios que no están, por así decirlo, obligados a prestar reportes de información, sino son en algunos en específicos y en particulares que se deben consultar para ver si efectivamente aplican o no les aplican estos reportes de información. Entonces, en particular para los servicios de valor de la nube, por el momento no podría confirmarle porque no hay un formato que esté en específico indicando que este servicio en particular tenga que prestar algún servicio, alguna plantilla o algún formato, dependiendo de alguna nueva resolución. Eventualmente, pues, como les comento, están sujetos a cambios ante la Comisión de Regulación de las Comunicaciones que salga una nueva resolución y en efecto cobije este tipo de servicios en particular. ¿Sí? Entonces, continuando, 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 vamos a verificar ahora sí la página de Colombia TIC. Entonces, nuevamente regresamos a la página de Colombia TIC y de primera mano, para hacer la consulta de cuáles son los formatos y cuáles son las plantillas que a mí me aplican, dependiendo de mi servicio, en la página principal de Colombia TIC vamos a encontrar estos enlaces en donde ustedes pueden encontrar diferente información. Sin embargo, para esta consulta en particular, nos vamos a seleccionar trámites del sector. En trámites del sector, vamos a encontrar las diferentes opciones, trámites con servicios a la ANE, la Agencia Nacional del Espectro. Vamos a encontrar diferentes informaciones que nos puedan ser utilidad referente a los procesos también de contribuciones y demás, de cómo se hace el pago y todo el tema de las contribuciones ante la CRC y, pues, en particular. Sin embargo, vamos a fijarnos en esta pestaña que dice Calendario de Gestión de Información Sectorial, en donde, cuando yo le doy clic en este primer enlace, Descarga Agenda de Reportes Sectoriales, nos va a arrojar un formato. Vamos a descargarlo. Y este formato es un archivo en Excel que, básicamente, al momento de yo abrirlo, pues, básicamente nos va a traer todo el consolidado de los reportes y de las plantillas de las resoluciones que están en vigencia, dependiendo del tipo de servicio. Entonces, ya lo vamos a visualizar. Entonces, este documento o este archivo, como se puede evidenciar, tiene diferentes secciones y diferentes columnas, las cuales nos traen información referente a qué, a lo que les venía comentando. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que yo presto, pues, básicamente, debo hacer el filtro y encontrar si efectivamente me aplican o no me aplican estas resoluciones. Entonces, sin embargo, vamos a esbozar cómo funciona este formato. Esto nos trae el nombre de la resolución, nos trae el año en que salió o el año en que fue promulgada esta resolución como tal, nos trae el nombre, el formato, el nombre de la plantilla, nos trae, pues, el tipo de servicio, si es para telecomunicaciones, si es servicio postal, servicio de televisión y servicios de radiodifusión sonora. Este cuestaña, básicamente, pues, nos trae estos cuatro, estos cinco casillas o cinco casillas para poder discretizar y entender, pues, enfocarme en mi servicio. Acá el servicio, si ya se expresa un poquito más definido, ya lo vamos a ver cómo se consulta. Aquí vamos a encontrar una periodicidad que nos dice, básicamente, cada cuánto se debe presentar o cómo funciona el tema de los reportes de información. Si se presenta de manera anual, de manera trimestral o, en efecto, de manera semestral, que en algunos formatos, pues, aplica. Ahora, la siguiente columna nos dice, pues, la vigencia, nos dice, sin efecto, en este momento está activa o no está vigente esa resolución con esta plantilla. Entonces, aquí nos aparecen dos casillas, pues, un sí y un no. Nos dice, básicamente, si en efecto sigue vigente o no sigue vigente. Ya vamos a ver para qué nos sirve esta casilla. Nos da un plazo, que básicamente el plazo nos indica cuánto tiempo nosotros como operadores tenemos para hacer la prestación de servicio una vez finalizado el trimestre, una vez finalizado el semestre o una vez finalizado mensual o el semestre, pues, dependiendo, nuevamente, como les comento, la periodicidad del formato que se vaya a presentar y demás. Aquí nos da un periodo final que básicamente nos dice hasta qué fecha se presentó esa información. Obviamente, se entra a jugar. Si el formato está vigente, pues, no hay un periodo final porque se sigue presentando. Si nos da una fecha inicial que es desde cuándo se presenta o desde cuándo empezó a presentarse este formato en particular y nos da una fecha máxima, pero, pues, esta fecha máxima de reportes hace alusión al primer periodo, pues, que se hizo el reporte de información, cuánto tiempo se hubo, tiempo de plazo para haber presentado esa información una vez salió la resolución como tal. Entonces, vamos a enfocarnos, como les comentaba, en estas dos casillas, que son el tipo y el servicio. Y yo, ¿cómo sé cuál es mi servicio de internet o si soy un servicio de radiodifusión? ¿Cómo puedo consultarlo con las siglas? En esta pestaña de ayuda que encontramos en la parte derecha, que es la segunda hoja, vamos a encontrar los acrónimos y los prefijos referentes a estas casillas que les comentaba. Entonces, aquí nos dice, si yo soy un PRST, soy internet fijo, básicamente, entonces, ¿qué abreviatura tengo? Un IF, si yo soy un prostador de trucking o servicio de portador, tengo un TR o un SP. Internet móvil, si están todos los acrónimos, y estos son los que nos sirven para nosotros como operadores poder encontrar acá en servicio, dependiendo, pues, cuál es mi casilla o cuál es mi categoría, yo puedo presentar la información. Entonces, en el caso particular de internet fijo, si yo marco IF, me van a aparecer todos los formatos que les aplican a estos proveedores como tal. Entonces, si yo filtro esa información por IF y le voy a aceptar, él me va a arrojar todos los formatos que estuvieron vigentes y que no están vigentes para la prestación de servicios. Es decir, me muestra esta resolución del año 2012, evidentemente ya no está vigente, que significa que este formato para este segundo trimestre, pues, ya no se debe presentar porque ya no está en vigencia en particular. De pronto, porque suele confundirse, decir, listo, pues, si no está vigente, ¿por qué no lo deshabilitamos? Porque suele, digamos que se entiende que desde el momento que ustedes como operadores PRST tienen un registro ante la plataforma de registro TIC, deben tener un reporte de información desde ese primer momento en donde se les dio un número de resolución indicando que estaban habilitados para prestar dicho servicio. Entonces, ¿por qué no se deshabilitan? Porque un ejemplo, una empresa en el 2012 entró en vigencia, prestó servicios de Internet, pero nunca reportaron la información y eventualmente quieren decir, no, yo quiero ponerme el día desde el momento en que entré en registro. Entonces, básicamente pueden hacer la consulta de verificar el de años anteriores, porque inclusive está el 2012, 2016, dependiendo, pues, el año en donde ustedes entraron en operación, pueden consultar cuáles son los formatos que en ese momento que ustedes entraron en vigencia, entraron en operación, perdón, tenían los formatos que presentar en ese momento. Entonces, en particular, no, yo entré el año, el 2019, 2016, perdón, y nunca reporté información. Entonces, desde acá yo puedo mirar, ah, mire, este formato estuvo vigente para el año 2016, se presentaba este formato con esta resolución, eventualmente me aplicaba porque aquí dice IF y diferentes servicios. Hay servicios que comparten y tienen en particularidades en los mismos formatos. Entonces, es decir, yo no puedo solamente filtrar los que dicen IF solitos porque hay más formatos que comparten otros servicios y efectivamente se tienen que reportar. Ya vamos a ver para cada uno cuáles son los que se tienen que reportar para este segundo trimestre del año 2023, que finaliza básicamente la otra semana. El viernes de la próxima semana finalizaría el segundo trimestre, pues, de este año y segundo y primer semestre, pues, de 2023, como les comentaba en un inicio. Entonces, retomando la información, el formato o esta plantilla es de bastante utilidad porque ustedes, como les confirmo, pueden consultar y hacer la validación de qué formatos son los que se deben presentar y cuáles. No, entonces, si yo soy una empresa nueva que entré este año en operación y quiero hacer mi primer reporte este segundo trimestre del año 2023, pues, básicamente, ¿qué es lo que debo hacer? Debo, aparte de filtrar aquí los servicios de Internet fijo, básicamente, le coloco los formatos que están en vigencia, le coloco que sí y él me va a traer todos los formatos. Entonces, de primera mano me va a traer toda la información referente a qué formatos, los que están en vigencia y los que les aplican a mi servicio de operación. Entonces, lo que me hacían la pregunta ahorita, servicios en la nube, pues, nos toca verificar si en efecto algún servicio en la nube se comparte con algún tipo de servicio que está ubicado en esa pestaña. Entonces, sin embargo, valga la aclaración, valga la aclaración. Si efectivamente yo entro a este formato y referente a mis servicios que tengo en registro TIC, no encuentro una resolución o una plantilla como tal que me aplique a mí como operador de servicios y, sin embargo, queremos hacer la consulta más a fondo, esta información se puede consultar directamente al correo de la CRC. Ya lo vamos a confirmar para que puedan resolver también esa duda y confirmar si efectivamente una resolución dada directamente por la CRC o por el MINTIC, pues, les aplique o no la dicha presentación, pues, de esta información. Entonces, retomando la consulta o el ejemplo de los operadores de servicios de ISP, nos trae la información de cuáles son los formatos que están en vigencia en este momento y que se deben presentar para este segundo trimestre y primer semestre del año 2023. De primera mano, ¿cuál formato encontramos? El formato de la resolución 6333, el nombre de la plantilla. Bueno, aquí realmente hay un error porque el formato se llama TETERO 1.1 ingresos, no EFE, pero en particular el formato sí se llama igual. Entonces, ¿en qué año entró en vigencia? Desde el año 2021 nos dice el tipo de servicio, que son las telecomunicaciones, nos dice que nos aplica para Internet fijo. Aquí nos aparece un prefijo TPVC. Si yo lo busco en esta pestañita TPVC, vamos a encontrarlo por acá. TPVC, telefonía básica con mutada. Entonces, este operador también lo presenta y los ESPs, que son los servicios de portadores. Entonces, ahí ya nos dicen, este formato lo presentan estos servicios y nos dice una periodicidad. Este formato es trimestral. ¿Qué quiere decir que sea trimestral? Cada tres meses nosotros como ministerio habilita la plataforma para que ustedes como operadores presenten la información referente a qué, a los últimos tres meses que acaban de transcurrir, dependiendo del tipo de servicio. Me explico. Entonces, una vez llegue el 30 de junio y arranque el primero de julio, desde el primero de julio está habilitada la plataforma para que ustedes puedan ingresar a la plataforma ECA. Descarguen el formato. Ya vamos a ver cómo se descargan los formatos, más o menos cómo se diligencian y cómo se reporta la información. Desde ese primer momento, ustedes pueden hacer esta presentación de los formatos, dependiendo pues cuáles les aplican y cuáles no. Para cada formato, como les indicaba, hay un plazo de presentación en donde el archivo mismo nos confirma y nos dice, mire, este formato T1.1 de ingresos se presenta cada tres meses, tiene una fecha de plazo de 60 días. Aquí nos da una sigla, DCDBVT. Si yo la busco acá, DCVT, nos dice que son días calendario después del vencimiento del trimestre. Es decir, después del primero, perdón, después del 30 de junio de este año 2023, tengo 60 días calendarios, es decir, dos meses para nosotros como operadores presentar la información. Entonces, resumiéndolo, la plataforma va a estar habilitada por 60 días, contando sábados, contando domingos, contando festivos. No se va a correr y no se va a extender los 60 días adicionales, sino pues contados a partir desde el 30, contar 60 días para que ustedes puedan presentar la información y así los demás formatos que ya vamos a estudiar y a verificar también para que ustedes entreguen y verifiquen la información. Como les indicaba, aquí nos da una fecha final, pues obviamente como el formato está en vigencia, no tiene un periodo final de presentación porque aún se sigue presentando. Nos dice desde cuándo empezó a presentarse o desde cuándo entró en vigencia esta resolución y este formato para presentar, que básicamente fue desde el primer trimestre del año 2022, o sea, el primer trimestre del año pasado, y nos da una fecha máxima de reporte, como les comentaba, dos meses después de que se presentó el primer periodo. Entonces, este de primera mano, como les comento, se presenta para operadores de servicios de Internet fijo y estos demás servicios de televisión básica, telefonía básica conmutada y servicios de portador. ¿Qué otro formato se presenta? Y demás, pues básicamente es seguir el mismo, el mismo hilo y el mismo ejemplo de cómo se hizo con este primer formato. Entonces, yo entro y verifico el siguiente. Entonces, este formato 6363, año 2021, aquí nos da el nombre de la plantilla, formato T1.2, planes tarifarios individuales. ¿Quiénes lo aplican? Telecomunicaciones y televisión. Aquí nos dice IF y TVTBC. Y TVC sabemos que televisión por suscripción. Entonces, estos tienen que presentar esos formatos cuando este formato es semestral. Es decir, que ahorita el 30 de julio finalizaría el primer semestre de este año 2023. Entonces, para este segundo trimestre está habilitada la plataforma para que ustedes como operadores tanto de televisión como de telecomunicaciones presenten esta información. Ya vamos a consultar también cómo se pueden verificar las resoluciones para que nos dé un ejemplo de cómo se presenta o cuáles son los datos que se deben presentar. en estos formatos y demás. Entonces, como les comentaba, es seguir el mismo ejemplo para los diferentes tipos de servicios. Hay unos en particulares que les aplican, otros que no les aplican. Si yo sigo el ejemplo de particularidades del Internet fijo, nos aparecen, tenemos en este momento uno, dos, tres, para mí vamos a contarlos. Básicamente son como 10 formatos que en teoría como operadores, venga, tengo que presentar toda esta información, no y si ya vamos a ver si me aplica o no me aplica. Entonces, cómo se pueden consultar si los formatos se presentan de manera obligatoria o si tienen alguna condición en particular que me eximen a mí como operador de servicios, presentar la información. Entonces, nuevamente regresando a la página de Colombia TIC, como les comentaba, desde cualquier enlace se puede ingresar. Vamos a fijarnos, no ahora en la pestaña trámites del sector, sino en la pestaña de normatividad. Como su nombre lo indica, básicamente nos trae todas las resoluciones y todas las normas que nos aplican dependiendo de los servicios y las resoluciones, pues dependiendo del año en que entró en vigencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este formato T1.1 entró en el año 2021. Entonces, simplemente yo lo que hago es acá en esta pestañita normatividad, selecciono el año 2021 y él automáticamente me va a traer las resoluciones que entraron en vigencia en ese año. Entonces, la resolución, ¿cuál es el nombre de la resolución? Resolución 6333. Entonces, vamos a buscar acá resolución CRC 6333. Ya vamos a ver aquí el Mintic, son resoluciones diferentes, pero pues las aplican de igual manera a los operadores de servicios. Entonces, yo le doy clic acá, él me va a abrir una pestañita. Esta pestañita es un archivo en PDF en donde nos trae el consolidado de la información o pues básicamente toda la norma o toda la construcción de cómo se debe presentar y cómo se generó la dicha resolución para que ustedes como operadores de servicios presenten la información. Nos da pues el número como tal, el año, nos da aquí una descripción, se modifican títulos de servicios de la resolución CRC 5050. En ocasiones suele suceder que, como les comentaba, hay resoluciones que derrogan otras en particular. Entonces, es importante conocer qué resoluciones derrogan a las anteriores porque con base en eso es que se modifican y ustedes como operadores deben presentar ya no un formato con una resolución, con una resolución como tal, sino con una nueva que acaba de salir o bueno, dependiendo pues las circunstancias. Este formato nos trae pues como les comenté, este formato no, perdón, esta resolución nos trae toda la información simplemente para enfocarnos en nuestra prestación de servicios y nuestros reportes de información. Aquí nos traen unos datos de cómo se generan las consultas, de cómo se pueden generar los datos. Sin embargo, vamos a buscar el capítulo número 2 que está en la página 23. Creo que es, permíteme, vamos a encontrarla. Capítulo 2, página 22, sí señor. Entonces, aquí nos trae el consolidado de cómo o quiénes deben presentar la información, ¿sí? Es básicamente un resumen, esto es un resumen de las resoluciones, sin embargo, pues para entrar más en claridad y ver la metodología o cómo funciona este tema de consulta de las resoluciones y de los formatos, básicamente es de esta manera, entrando a la resolución y verificando esta información de los formatos como tal. Entonces, un ejemplo, como les comentaba, el formato se llama T1.1 ingresos, en donde básicamente, ¿qué nos dice? Nos trae la misma información que estaba en el cuadrito, nos dice que tiene una periodicidad trimestral, nos dice que es un contenido trimestral y nos dice el plazo de cuando tenemos tiempo de entregar la información, que como les comentaba, para este formato con la resolución 6333, son 60 días calendario después de finalizado el trimestre. Aquí nos da una breve descripción de quiénes son los que lo deben presentar, en donde nos dice, este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan servicios de acceso fijo a internet, o sea, internet fijo, servicios portadores, servicios de telefonía y telefonía larga básica internacional, como les comentaba, la telefonía básica con montada. Y nos trae la información de cómo está diligenciado o cómo está creado el formato. Nos dice que tiene una característica de un año, trimestre, servicio e ingresos. Y nos dice qué tipo de información es la que se debe adicionar o cómo se debe diligenciar el formato. Entonces, básicamente, la resolución nos dice, mire, en este campo ustedes deben escribir el año para el cual ustedes van a hacer el reporte. Nos dice que es un campo con número entero, o sea, que no pueden ir letras, no pueden ir punticos, sino básicamente que un número como tal. serie de cuatro dígitos. Entonces, sabemos que el año corresponde año 2023, 2022, dependiendo del año del reporte que ustedes vayan a presentar. Nos dice el trimestre. Entonces, un ejemplo para la casilla número 2, nos da que el trimestre corresponde al cual ustedes van a hacer el reporte de la información. Nuevamente, es un campo número entero con valores esperados entre 1 y 4. Es decir, que solamente acepta valores de 1, 2, 3, 4, dependiendo del trimestre que ustedes están haciendo el reporte de la información. Que para este caso en particular, bueno, una vez finalizado el 30 de junio, sería el número 2, haciendo referencia al segundo trimestre del año pasado, de este año, perdón. Haciendo una consulta de anteriores capacitaciones, cuando se habilita la plataforma, única y exclusivamente se habilita el periodo que finaliza inmediatamente anterior. Es decir, para este 30 de junio, que finaliza la próxima semana y arranca el primero de julio, solamente la plataforma habilita el reporte de información del segundo trimestre. Es decir, yo no puedo presentar información. No, es que el semestre pasado no pude entregar ese formato, entonces voy a aprovechar que la plataforma está abierta para presentar esa información. No, ya hay un proceso, ya lo vamos a estudiar también, de cómo se hace o cómo se solicita la reapertura de periodos anteriores. Sin embargo, pues valga la aclaración y como les comento, solamente la plataforma habilita el reporte de la información del trimestre o el semestre que acaba de finalizar inmediatamente anterior. Entonces, dejando pues esta información clara, como les comentaba, la resolución nos trae toda la información de cómo se debe diligenciar, cuáles son los campos que se deben diligenciar para algunos formatos. Hay más casillas, mira, por lo menos este ejemplo, el formato 1.2 tiene 28 casillas que se deben diligenciar para presentar esta información. Y lo mismo, nos dice cuánto se tiene que presentar, o sea, semestral, para este formato no tenemos los 60 días que tenemos con el otro, sino solamente tienen 30 días calendario una vez finalizado el trimestre. Es decir, yo tampoco me puedo confiar en decir, ah, no, es que este formato se presenta 60 días, entonces tengo 60 días para que todos los formatos los presente. No, hay formatos que tienen más tiempo, unos tienen 45 días, unos tienen 60 días, la mayoría de formatos tienen 30 días, inclusive hay unos formatos que tienen solo 15 días de presentación para poder presentarla ante la plataforma. Entonces, una vez conociendo este proceso de cómo consultar y cómo verificar cuáles son las plantillas y los formatos que nos aplican a nosotros como operadores de servicios, tanto consultando pues la resolución o consultando, perdón, consultando el calendario, sí, que básicamente funciona de la misma manera. Entonces, un ejemplo, si yo, pobre que soy emotivo, no, yo no soy servicio de internet, sino yo presto, voy a poner un ejemplo cualquiera, soy de radiodifusión. Entonces, si yo le explico acá, solamente nos van a traer los formatos que les aplican a ese tipo de servicio. No, yo solamente soy televisión, entonces coloco televisión y eventualmente nos trae los formatos que les aplican a ustedes presentar como tal. Entonces, como les confirmo, una vez entendiendo esa metodología de cómo consultar y verificar cuáles son mis formatos que me aplican a mí presentar, dependiendo si están, pues como les comentaba, la vigencia, si están en vigencia o no, para el periodo que ustedes vayan a hacer la consulta. Ahora, eventualmente ya podemos pasar al paso de la plataforma ECA, pues como ya obtuvimos un usuario y una contraseña, simplemente entonces ahora sí vamos a verificar dónde se descargan los formatos, cómo ustedes pueden diligenciarlos, cómo se pueden cargar directamente en la plataforma ECA y eventualmente otras cositas que se pueden, son bastante chéveres dentro de esa plataforma que a ustedes como operadores les sirve para que puedan empaparse un poquito mejor con este funcionamiento pues de la plataforma ECA. Entonces, de primera mano, como les comentaba, una vez ingresados en la plataforma ECA, nos trae pues esta sección de noticias, nos traen pues unas opciones y demás. Ahora bien, nos vamos a fijar en la parte izquierda, ¿sí?, en donde pues vamos a encontrar toda la información, nos trae el nombre, vuelvo les digo, de la persona que ingresó, pues si usted es el representante, les va a aparecer su nombre, les va a aparecer el correo electrónico, nos va a aparecer eventualmente, pues si usted es en efecto el contador, la persona que vaya a ingresar, pues va a aparecer esta información. ¿Qué nos trae esta plataforma? Nos trae los estilos, básicamente podemos escoger un colorcito para que sea un poquito más ameno o más personalizable según sus características o sus gustos, la presentación de esta información o pues de cómo desean mejorar el ambiente de esta plataforma. Ahora bien, nos trae una pestaña de inicio, esta sección de seguridad y administración, a ustedes como operadores no les aparece eventualmente, pues porque ustedes no manejan información de creación de usuarios, sino pues nosotros como tenemos un rol de administrador de creación de usuarios, pues básicamente lo tenemos. Entonces, no se asusten si en su perfil de ECA no les aparece estas dos pestañas, porque pues eventualmente ustedes no las utilizan. ¿Qué pestañas le utilizan? Esta pestaña de inicio si les aparece, les aparece los estilos. Y la más importante, reportes de información, que es acá donde se realiza toda la gestión y toda la consulta referente a las solicitudes de reapertura, las solicitudes de cargue de la información, consultar los errores, si eventualmente se generaron o no se generaron y demás. Entonces, reporte de información. Si yo le doy clic acá, él me va a desplegar unas pestañitas que básicamente son las que les estaba comentando. De primera mano, ¿cuál encontramos? Consultar las plantillas. Entonces, si yo le doy reporte de información y consultar plantillas, este me va a arrojar básicamente una sección donde nosotros vamos a consultar. ¿Y qué vamos a hacer? Descargar las plantillas. Valga la redundancia, descargar el archivo para que ustedes puedan diligenciarlo y posteriormente presentarlo. ¿Cómo se consulta? Entonces, reporte de información, consultar plantillas. Él nos va a arrojar esta pestaña inicial en donde nos trae un filtro y nos dice normativa. Información general. Aquí nos aparece un campo para nosotros poder diligenciarlo. Entonces, si yo conozco el nombre completo de la resolución y lo quiero consultar única y exclusivamente, pues simplemente lo que hago es escribir el nombre de la resolución y demás. Ahora bien, como es un nombre, en ocasiones son nombres largos porque aparece resolución tal, número tal y el nombre completo. Simplemente lo que yo hago es acá en esta pestañita y le coloco resolución o le puedo colocar todos y le doy filtrar. Una vez le doy filtrar, él me va a traer todo el consolidado de todas las resoluciones que están en vigencia y están presentes en la información para que ustedes las puedan descargar y hacer el reporte de información. Me hacían una pregunta en la anterior capacitación de por qué yo como operador nuevo, por qué no me quitan estos formatos y no me dejan los anteriores, porque pues valga la redundancia, como les comentaba, no se pueden eliminar exclusivamente porque si yo quiero hacer un reporte de una información de un año que no está en vigencia. Es decir, como les traía el ejemplo, mi empresa está desde el año 2015, 2014. Aquí nos trae la información de las plantillas y de las resoluciones que estuvieron en vigencia en ese momento. Entonces, de pronto, al momento de hacer la consulta, pues sí nos toca tener bastante cuidado de confirmar cuál es el formato que yo voy a presentar. Entonces, siguiendo el ejemplo que teníamos acá en el campo de la resolución 6333, lo que simplemente yo hago es buscar aquí resolución 6333, vamos a encontrarla. Aquí nos traen y nos traen todos los formatos y todas las plantillas que están en vigencia. Bueno, que están en vigencia no, que hables que están cobijadas bajo esta resolución. Entonces, de primera mano nos traen unas modificaciones que se realizan directamente de las resoluciones, como les comentaba, a veces se modifican unos formatos que ya están en vigencia y eventualmente quedan actualizados bajo nuevas resoluciones. Sin embargo, pues ahí se puede traer la información. Nos traen unos formatos, dependiendo la sigla, estos que son P, pues básicamente hacemos alusión, que son los servicios de mensajería postal o mensajería expresa de correo, los cuales pues estos formatos, yo como PRST, como proveedor de redes de servicios de telecomunicaciones, pues no me aplicaría. ¿Cuáles son? Los que comienzan con T, que hace alusión a telecomunicaciones. Entonces, el ejemplo, resolución 6333, formato T1.1, ingresos. Entonces, una vez ustedes encuentren el formato o seleccionen la plantilla que ustedes van a diligenciar y ya la hayan encontrado en este campo, simplemente nos vamos a la parte derecha, encontramos estos dos botones, que son las opciones para ustedes descargar e encontrar el formato como tal. Es decir, que desde la plataforma ECA, desde el reporte de información, consultar plantillas, aplicar el filtro, yo puedo como operador de servicios descargar el formato para poder diligenciarlo. ¿Cómo lo descargo? Simplemente selecciono, bueno, busco el formato, el nombre de la plantilla, en la parte derecha le doy clic en la pestañita azul que dice XLS. Yo le doy un clic acá y él automáticamente me va a descargar, me va a descargar el archivo, que como les comento es un formato en Excel, que porque no es CSV, porque pues nos trae códigos y eventualmente la información se reporta pues con valores contables y valores fijos, por así decirlo, enteros. Entonces, por eso se recomienda y se indica que solamente se descarguen los archivos XLS, pues el formato en Excel. Entonces, uno de los descargues y al momento de visualizarlo o de abrirlo, vamos a abrir acá la plataforma y como la resolución ya nos había indicado, solamente tiene cuatro campitos o cuatro columnas que se deben diligenciar la información. Dentro del formato, como les comentaba, es un archivo en Excel que ustedes lo pueden abrir desde sus navegadores, pero eventualmente si tienen Microsoft Office o dependiendo de la herramienta ofimática que ustedes tengan, van a poder diligenciarlo y nos trae unas opciones o unas ayudas. ¿Cuáles son esas ayudas? Acá, como podemos evidenciar, tenemos unas pestañitas rojas que están en cada esquina de cada columna y nos trae la misma información que está en la resolución, nos dice cómo se debe diligenciar o cuál es el campo que se debe reportar. Entonces, aquí nos da un ejemplo. Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos, lo que ya habíamos visualizado en la resolución. Para no estar directamente, ir consultando directamente en la resolución, sino pues acá básicamente ya más sencillo encontrar cómo se debe y cómo se debe diligenciar la información. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a diligenciar este formato 2023. Para este año 2023, vamos a hacer el reporte. Como aún no ha pasado o como aún no ha vencido el segundo trimestre, pues eventualmente no podemos reportar el segundo trimestre de este formato. Entonces, vamos a poner el formato 1. El ID del servicio es donde ustedes le indican cuál es el servicio que ustedes van a reportar los ingresos que recibieron. Entonces, si yo me paro en la pestañita roja y me fijo en la información que me aparece ahí, ahí me dice, corresponde al tipo de servicio prestado por el proveedor de redes y servicios de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, si yo soy internet fijo o soy portador o telefonía a larga distancia o telefonía fija, hay un acrónimo o hay un número específico para reportar esta información. Entonces, yo como operador de servicios de internet fijo, ¿qué debo seleccionar? Pues el campo, el valor 101. Entonces, yo escribo acá 101. Si yo escribo acá internet fijo y al momento de reportar la información, ya vamos a ver un estudio de error y no nos va a permitir. Sin embargo, hagamos el ejemplo. Entonces, vamos a escribir internet fijo. Y vamos a decir que yo tuve unos ingresos de X cantidad de información. Entonces, vamos a darle guardar. Vamos a darle guardar y vamos a, básicamente, ya estaría diligenciado nuestro formato. Obviamente, digamos que porque sea tanto tiempo a la hora de marcar los ingresos, pues se entiende que el valor contable para ser una suma total de todos los ingresos que se recibieron en los tres meses inmediatamente anteriores, pues eventualmente no es que la información esté inmediata, ¿sí? Entonces, es por eso que este formato tiene un poquito más de tiempo y un poco más de plazo para que ustedes puedan recopilar y encontrar la información completa y, pues, obviamente, correcta, que cumpla con sus libros contables para presentar cuántos fueron los ingresos que recibieron bajo el tipo de servicio. Entonces, puede pasar que yo no solamente soy internet fijo, sino también soy portador o, bueno, tengo diferentes elementos. Entonces, si yo tuviera un servicio de portador también, inclusivamente lo que hago es, puedo copiar esto mismo, escribo aquí el portador, que portador sería 102 y marcaría los ingresos que obtuve como servicio de portador, ¿sí? Entonces, en la misma casilla se pueden reportar. No se pueden reportar varios formatos al tiempo. Es decir, una vez que el periodo esté abierto, yo muy juicioso reporté este formato el primero de julio, reporté la cantidad de ingresos y, eventualmente, listo, hice mi reporte de información y ya quedé al día con este formato. Pero, digamos que, eventualmente, yo encontré que, no, venga, me faltó cierto dato, cierta información o cierto dato. La plataforma les permite volver a hacer el cargue. Digamos que la plataforma no les genera un límite de cargues máximo para que ustedes puedan presentar la información. Es decir, si el día de hoy reporté un formato, bueno, estando en periodo habilitado, reporté el formato y la siguiente semana o faltando un día para finalizar el periodo de plazo, encontré que la información no está bien, yo puedo volver a cargar el formato y presentar la información sin ningún tipo de inconveniente o sin ningún tipo de proceso adicional. Es decir, con qué finalidad la plataforma ECA toma válido el último cargue exitoso que ustedes realicen sobre cualquier formato. Entonces, si yo reporté el día de hoy uno, pero como les comentaba el ejemplo, encontré un error o alguna particularidad, yo puedo volver a hacer el cargue nuevamente y la plataforma me va a tomar como válido el último cargue que hice. Entonces, no me va a tomar en cuenta el formato que yo generé el error, sino pues el último que ustedes realizaron con éxito con la información que encontraron y corrigieron. Esto pues cuando el periodo está abierto, cuando ya no está abierto, eventualmente pues la plataforma no les va a dejar hacer ningún cargue, a menos que se haga un proceso de repertura que ya lo vamos a ver y ya lo vamos a estudiar. Entonces, siguiendo el ejemplo, una vez yo diligencié mi formato, tuve toda la información, lo reporté y lo guardé, donde se hace el reporte de información. Entonces, volviendo a nuestra plataforma ECA, aquí como les comentaba, yo puedo descargar todos los formatos de todas las resoluciones que están en vigente. En este caso, la última que entró en vigencia fue la 6990, que era el ejemplo que les traía, el formato T1.6, pero para servicios de redes de telefonía móvil. Entonces, es orden cronológico, entonces va trayendo la información y va agrupándolos las resoluciones. Aquí ustedes las pueden, inclusive las pueden minimizar, si eventualmente ven que no son resoluciones que ustedes les apliquen. Y lo pueden minimizar, pues para que les quede un poquito más sencillo a la hora de hacer la consulta de sus formatos o de sus resoluciones que se deseen descargar. Entonces, perdón, una vez tengamos diligenciado el formato, ya hayamos descargado toda la información de los formatos que ustedes tengan listos para reportar. Entonces, donde se ubica o donde se hace el reporte de información, básicamente, valga la redundancia, en reporte de información, la siguiente casilla, cargar plantillas. Entonces, si yo le doy clic aquí en cargar plantillas, permítame un segundo, yo hago aquí un cambio para entrar a la plataforma de pruebas, para hacer el cargue exitoso. Entonces, cargar plantillas. En cargar plantillas nos trae y nos arroja la siguiente información. Nos dice, pues una descripción, realice los cargues de las plantillas de la información. Aquí nos da un botoncito con un símbolo de más, que es básicamente como el proceso para que ustedes hagan el cargue de la información. Funciona exactamente igual como si ustedes fueran adjuntar un correo electrónico desde cualquiera de sus correos, Gmail o blog, el que tengamos disponible. Entonces, si yo le pico acá la información, él me va a abrir el buscador de Windows y me va a decir, mire, la información y pues usted simplemente lo que tiene que hacer es ubicar su carpeta en donde ustedes tienen alojado el archivo y simplemente lo seleccionan. Entonces, lo seleccionamos, la plataforma automáticamente nos dice, mire, el nombre del archivo está, la recomendación de la mesa de servicio sectorial y de la plataforma ECA es que no se modifique o no cambien el nombre y no cambien el formato. O sea, no le cambien el tipo de letra, no le quiten columnas, no modifiquen estas opciones de notas. O sea, simplemente diligencia en la formación o carguen la información y adicional no le hagan ningún otro procedimiento. Es decir, yo, pues en ocasiones sí se puede modificar, pero la plataforma pues para evitar cualquier error o cualquier circunstancia, pues se recomienda que no le modifiquen el tipo de letra ni nada de estas cosas para que la plataforma no genere ningún conflicto. Entonces, esa es la recomendación que lanzamos como mesa de servicio sectorial para que sus cargas sean exitosos y no les genere ningún inconveniente al momento de hacer el cargue. Lo mismo, lo que les comentaba, no adicionarle un campo adicional, una columna adicional y nada de esto, porque pues la plataforma automáticamente les va a detectar el error y no les va a permitir hacer el descargue. Lo mismo, modificar el nombre del formato. Entonces, no se recomienda tampoco colocarle el nombre de la empresa Timestre 1, porque eventualmente genera problemas y conflictos a la hora de subir la información. Entonces, la plataforma cuando ustedes seleccionan el archivo y les dan cargar, nos trae el nombre del archivo con el que ustedes lo guardaron. La plataforma automáticamente detecta y dice, mire, la plantilla es la resolución 6333, el formato T1.1 y nos da un número del envío. Este número del envío es muy importante, sí, vamos a tomarlo aquí en copiar, ya vamos a ver para qué. Y nos da una opción que nos dice, seleccione el periodo para el cual ustedes van a hacer el reporte de información. Entonces, como les comentaba, una vez finalice el segundo trimestre de este año, básicamente lo que debemos es ubicar aquí entre todas estas opciones, pues, qué trimestre, el trimestre número 2 del año 2023. Como aún no está habilitado, y para hacer el ejemplo, pues vamos a cargar el trimestre 1 de este año 2023. Pero, pues, obviamente, para este segundo trimestre, la otra semana, pues, ustedes ya deberían seleccionar el trimestre número 2 del año 2023, que simplemente al darle clic acá lo podemos encontrar, sí. Aquí podemos encontrar inclusive periodos anteriores, pero, pues, como les indico, no les va a permitir hacer el cargue, sino solo, único y exclusivamente, el trimestre 2 del año 2023, el reporte de la información. Ahora bien, nos da una opción de cargue, entonces, aquí nos dice un cargue completo, nos da una alerta, si de pronto encuentra algún inconveniente, alguna herramienta de ayuda, y, pues, básicamente, lo que seguimos, o el paso, el paso a dar es, en el botoncito rosa, darle ingresar. Entonces, ¿encontramos un error? Sí, porque el formato lo diligenciamos mal, entonces, ese era el ejemplo en los dados en donde se genera algún error, en donde la información que ustedes carguen, de pronto les quedó con algo que no es correcto. Entonces, la plataforma les detecta y les dice, mire, encontramos un error, y aquí nos da una opción, nos dice, como les comentaba, nos da un número de envío, que es muy importante que ustedes lo anoten para cada formato, bueno, para cada intento de cargue, sin embargo, nos da una opción para que ustedes puedan descargar inmediatamente cuál es el error que se está presentando. Entonces, si yo le doy clic acá, en esta pestañita, él me va a arrojar un archivo en Excel, y nos va a decir dónde está el error. Entonces, si yo le doy clic acá, en descargar, y, pues, guardo el archivo, y lo abro, al momento de abrirlo, él me va a resaltar. A veces aparece una herramienta de ayuda, ¿sí? Y nos dice específicamente dónde está el error. Entonces, aquí nos dice, no es un número válido. Eventualmente, como les indicaba, solamente acepta valores numéricos. Entonces, si para internet fijo, entonces, no es internet, no es escribir la palabra, sino hacerlo, escribir el numerito que nos indica ahí. Entonces, para corregirlo, vamos a abrir ese que tenemos acá, y acá. Entonces, yo le coloco, espérame, me devuelvo, quitar esto acá, y aquí le coloco el número 101, y le digo guardar. Entonces, ahora bien, ¿por qué les decía que era importante guardar el número del envío? Porque este mismo procedimiento, o de pronto ustedes, me quedó mal, entonces le dieron terminar de una vez, y no lograron descargar el archivo de errores para ver dónde está la plataforma, dónde está el inconveniente en el archivo, en la pestaña de reportes de información, consultar errores. Si yo le pico acá, ahí me adelanta un poquito. Aquí, con el número del envío del archivo que acabamos de hacer, y le voy a consultar errores, él me va a traer el listado. Ah, pero es que nos quedó mal, espérame, nos quedó. El número del envío, ¿dónde está? Espérame, vamos a hacer la prueba otra vez. Bueno, no nos apareció. Pero, pues, básicamente, con el número del envío se puede hacer la consulta del reporte de informaciones. Espérame, les muestro, porque sí es importante que lo podamos evidenciar. Número del envío, acá 34983, consultar errores. No se encontraban errores, el número del envío. Ah, busquemos otro que sí tenga errores, entonces. En este, a ver, que sí tenga errores. Consultar errores. Entonces, nos va a arrojar una plataforma similar. Bueno, una plataforma no, un pantallazo de cuál es el número del envío. Nos dice el número del error también. Nos dice acá un error. Pues, básicamente, un identificador de registro, en donde dice, bueno, listo. El periodo que usted está reportando no se encuentra habilitado. Vuelvo, les digo, esto depende muchísimo del periodo y el error que ustedes se ven. Eventualmente no encuentren, ¿sí? Pueden surgir errores. De pronto me quedó mal algún dígito, algún número, alguna letra, algo adicional que eventualmente la plataforma les va a arrojar, ¿sí? Pero entonces, como les comentaba, desde esta pestañita en consultar errores con el número del envío, yo puedo volver a descargar el archivo que les indicaba. Por si de pronto la otra ventana se me cerró y no la pude, no pude consultar a tiempo cuál fue el error en específico, ¿sí? Entonces, la plataforma de acá nos arroja, como les indicaba en el archivo anterior, nos trae dos formas de ver el error. En ocasiones nos trae directamente en específico y nos resalta con amarillo dónde está el error de la plataforma, del archivo, perdón, o nos arroja una pestaña similar a esta y nos dice dónde está el error y nos dice cuál es el error que se está presentando. Entonces, el periodo para este caso en particular era porque estábamos reportando un periodo que no existía o que no estaba habilitado para el reporte de la información. Entonces, vamos a continuar nuevamente con el ejemplo. Sin embargo, esto era para que ustedes puedan verificar cómo pueden consultar los errores adicionales si de pronto por X o Y motivo pueden surgir más inconvenientes a la hora de presentar los formatos. En este, digamos que puede que no salgan tantos errores, ya que son muy, son solamente cuatro columnas, pero pues en el caso del formato de 1.2, que sí son varias columnas, sí se puede presentar errores y eventualmente es una herramienta bastante útil para que ustedes puedan hacer esa consulta y se puedan validar. Ahora bien, digamos que haciendo el ejemplo y la aclaración, si eventualmente después de cierta cantidad de tiempo ustedes ven que los errores continúan y la plataforma sirve, la mesa de servicios sectorial está habilitada para que ustedes se puedan comunicar a las líneas de atención. Ya vamos a dar los números también para que de pronto alguno de mis compañeros o inclusive yo, yo los pueda verificar y encontrar dónde está en específico el error o en algunas circunstancias donde se puede detectar y corregir para que ustedes tengan un cargue exitoso desde la presentación de la información. Bueno, el formato que quieran presentar. Ahora bien, continuando pues con el proceso de cargue, vamos a hacer un cargue exitoso. Entonces vamos, como ya modificamos este archivo, ya lo, ya lo modificamos, ya le colocamos 101, vamos a darle guardar. Y vamos a seleccionar el archivo otra vez. Entonces aquí nos vamos nuevamente, vamos a seleccionar el formato, vamos a seleccionar el primer trimestre del año 2023 y le damos iniciar. Vuelvo, les digo, nos arroja un número de envío, nos da el nombre de la plantilla y nos da iniciar. Si todo en efecto sale correcto y no genera ningún inconveniente y el cargue se crea exitoso, nos da un número erradicado que es este número largote que les sirve a ustedes como constancia para confirmar que hicieron el cargue del proceso a tiempo y que eventualmente hicieron o bueno, cumplieron con la obligación de la resolución dada pues para presentar la información. Este formato, bueno, esta plantilla, este pantallazo, perdón, nos arroja la información la misma y nos da esta opción para descargar el número del erradicado. Si yo le doy clic acá en descargar erradicado, este, vamos a descargarlo aquí en descargas, le digo guardar. Este nos va a arrojar un archivo PDF en donde les da la constancia a ustedes como operadores de que hicieron un cargue exitoso de la información. ¿Qué nos trae? Nos trae el número del erradicado, nos dice el número, bueno, o el servicio que ustedes están intentando reportar, que en este caso fue el formato de ingresos. Nos da la fecha de cargue, la hora en que ustedes lo realizaron, nos da el nombre de la plantilla, el usuario, o sea, la persona que hizo el cargue de esta información. Nos da pues el nombre de su empresa, debe venir, pues como les comento, el nombre completo con el NID, en este caso los nueve dígitos. Ahí no va a aparecer el dígito de verificación, entonces eventualmente si ustedes descargan esta constancia y no les aparece el dígito de verificación, no se asusten, solamente aparece nueve dígitos. ¿Listo? Ahora bien, nos trae el periodo para el cual ustedes están haciendo el reporte de información. Hago la aclaración y hago el ejemplo que en este caso, como estoy en el ambiente de prueba, pues obviamente yo puedo reportar cualquier periodo, pero nuevamente resalto que para ustedes no les va a permitir cargar periodos anteriores, sino solamente el trimestre o el semestre que está habilitado en el momento. ¿Listo? Y nos da pues que el número del envío, confirmando pues esta información de que el cargue se realizó sin ningún tipo de inconveniente. Y esta constancia ustedes las pueden alojar, la pueden guardar eventualmente ante alguna auditoría, alguna revisión, pues ustedes tienen la confirmación de que hicieron su cargue del periodo y el trimestre del año correspondiente, sin ningún tipo de inconveniente, pues para confirmar que la plataforma les quedó habilitado. Sin embargo, pues ustedes pueden consultar la información de los cargues ingresando pues en las ventañas reporte de información en consultar cargues. Ustedes también pueden ver todos los formatos, perdón, todos los cargues que su usuario ha realizado. Hago la aclaración, su usuario, ¿sí? Si yo como representante legal de mi empresa, yo nunca he cargado un formato y ingreso y le voy a consultar cargues, pues eventualmente no me va a aparecer nada porque usted nunca ha cargado información. De pronto fue el representante, el contador o el revisor fiscal. Entonces, en estas circunstancias es que va a aparecer el histórico de cuántos cargues ustedes han realizado exitosos. Nos dice, los que están en verde, nos dice básicamente que la plantilla cargada y validada exitosamente. Si detectó algún error, nos va a arrojar pues aquí un estado y nos va a decir, no se pudo completar el cargue porque hay errores en la información o hay errores en las validaciones iniciales. Entonces, básicamente nos va a traer todo ese como es histórico y consolidado la información. En esta pestañita, si por X o Y motivos yo no descargué el radicado, pues confirmando la información, desde esta pestañita y aquí en el botón de opciones le voy a descargar radicado, él me va a dejar descargar el archivo PDF que les estaba mostrando anteriormente y nos va a dejar descargar el archivo. El archivo pues es el formato como tal, el que ustedes diligenciaron, el que ustedes cargaron, para eventualmente hacer una corroboración de información, verificando pues que los datos que ustedes recargaron ahí, pues sea la correcta, ¿sí? Entonces, desde esta pestañita como les indicaba, nos trae este filtro. Ustedes pueden hacer el filtro para escoger una fecha o un tiempo de periodo específico. Si yo quiero solamente consultar los formatos que he cargado desde este año hasta el año pasado, pues obviamente puedo hacer la consulta simplemente filtrando. O si quiero que me aparezca todo, simplemente lo que hago es quitar las fechas y le doy consultar. Y pues él básicamente me va a traer toda la información de todos los cargas que yo he realizado exitosamente. Entonces, aquí ya puedo ver todos los intentos de cargas que yo he realizado en las diferentes pestañitas y toda la información que se ha alojado en su momento a la hora de hacer los reportes de información. Entonces, básicamente con esto. También le puedo hacer la consulta pues con el número del envío que se realizó en el cargue. Entonces, específicamente, no, yo quiero consultar este número de envío, consultar. Él me va a traer la información única y exclusivamente de ese formato que yo cargué o que yo hice el intento de cargue en su momento. Entonces, esta herramienta es muy útil para que ustedes puedan tener un control y decir cuáles son los formatos que han presentado. Si eventualmente me quedó faltando uno para algún periodo en específico o en particular, de pronto encuentro novedades que no he encontrado formatos, pues para que ustedes puedan verificar y tener la constancia de cuál es la información que han cargado o no han cargado en la herramienta de carga. ¿Listo? Ahora bien, siguiendo con la continuidad, me salteo un poquito. Vamos a continuar con el cargue en cero, ¿sí? Este cargue en cero eventualmente se utiliza para algunas circunstancias, ¿sí? Como lo podemos evidenciar, aquí hay unas razones de por qué se puede cargar en cero, por qué sí y por qué no. Entonces, ¿cuáles son esas opciones? Dependiendo de la casuística o de las circunstancias que yo como proveedor de servicios de telecomunicaciones esté presentando, eventualmente me puedo cobijar alguno. Este cargue en cero, ¿qué significa? Básicamente es una anotación en donde ustedes como operadores dicen, yo estoy cumpliendo con la norma, sin embargo, no tengo información que reportar. Es decir, vamos a estudiar las razones de por qué se puede cargar en cero. Entonces, la primera razón es, soy una empresa nueva en donde ya tengo mi registro TIC, ya tengo toda mi consolidada, pero aún no estoy en operación. Entonces, mi empresa ya tengo el permiso de registro TIC, ya soy una empresa de prestación de servicios de telecomunicaciones, un ISP, una televisión por suscripción. ¿Cuál es el link donde están los Excel? El link donde están los Excel, aquí hay una pregunta. ¿Dónde se puede consultar ese enlace? Como les comentaba, vamos a volvernos un poquito. Desde la página de Colombia TIC, desde la página de Colombia TIC, vamos a hacer todo el recorrido, Colombia TIC. Yo ingreso a Colombia TIC, trámites del sector, en trámites del sector voy a buscar calendario de gestión de información y aquí en descarga agenda de reportes sectoriales, hay dos. Este está exclusivo para televisión, pero pues aquí están todos los consolidados. Si yo soy televisión, pues buscaría ese de televisión. Pero, pues, este, donde leí descarga agenda de reportes, voy a encontrar este archivo en donde, pues, ya lo habíamos explicado. Básicamente, donde ustedes pueden consultar la información de cuáles son los formatos y las plantillas que están en vigencia para presentar la información. Entonces, desde ese enlace, nuevamente recapitulo, desde la página de Colombia TIC, trámites del sector y en trámites del sector, calendario de gestión de la información en descarga agenda de reportes sectoriales. Entonces, desde este enlace es que ustedes pueden obtener y pueden hacer la consulta de este calendario para poder encontrar la información referente. Ahora bien, ahí al ladito están los dos hermanitos. ¿Dónde está la normatividad? En normatividad yo puedo ver la resolución y puedo encontrar también la información específica de los formatos y de las resoluciones en específico. Simplemente lo que yo debo hacer es filtrar el año. Perdón. Dependiendo del año. Y ahí nos va a arrojar la resolución, pues, que están en vigencia para presentar dichos formatos y demás. Entonces, el enlace básicamente lo pueden obtener desde cualquier parte. Como les comentaba, no hay ninguna restricción que yo no puedo entrar desde el celular, desde la tablet, desde el dispositivo móvil. No, se puede acceder desde cualquier parte. Simplemente consultando Colombia TIC, trámites del sector y descarga agenda de reportes sectoriales. Sí, en la ruta súper cortica. No, no es tan extensa para que ustedes puedan obtener y hacer la consulta de la información. Tanto para el calendario como para las resoluciones puedan obtener dicha información de los reportes que se deben presentar y demás. Entonces, continuando con la, con lo que nos falta básicamente. Entonces, reporte de información, los cargues en cero. Entonces, la razón que les estaba comentando, soy una empresa nueva donde simplemente entré en operación, pero, perdón, entré con el registro, pero aún no tengo operación, o sea, no tengo clientes. Entonces, simplemente lo que yo hago como operador de servicios es buscar la resolución, buscar la resolución. Vamos a marcar un ejemplo, siguiendo con el ejemplo del formato T1.1. Yo quiero hacer el reporte de la información para este primer trimestre del año 2023. Y la razón es porque soy una empresa nueva que no tengo clientes, pero pues ya tengo registro. Si yo le voy a crear reporte de información, él automáticamente me va a decir, ah, bueno, eventualmente como ya se habían hecho intentos anteriores, pues ahí nos debe aparecer un intento de carga exitoso, pero a mí también vamos a buscar de pronto uno en donde no esté habilitado. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Si yo el reporte de información lo hago en cero, ahí no estoy documentando o estoy diligenciando ningún formato, sino simplemente, como les indicaba, la razón, soy una empresa nueva que no tengo clientes, entonces no tengo ingresos, nos va a arrojar algo similar a los formatos como si se hubiera hecho un cargue con una plantilla. Simplemente, si yo le doy descargar radicado, vamos a descargarlo, nos da igualmente un número de envío, nos da un número de radicado, nos dice y vamos a poder encontrarlo. Entonces, cuando yo abra ese radicado o la constancia de envío, nos va a aparecer de la misma manera, simplemente nos va, lo único que cambia, es aquí ya no nos va a decir, cargue el reporte de ingresos, sino nos dice cargue en cero, nos da la misma información, cuándo se realizó este cargue, cuál fue la plantilla que ustedes cargaron, qué usuario fue el que lo cargó, el nombre de la empresa con el NID, el periodo para el cual yo hice el reporte de información y el número del envío. Entonces, básicamente, esa constancia, como les indicaba, aplica para ciertas características y ciertas circunstancias. ¿Hay más características? ¿Hay más razones? Claro, hay muchísimas. Bueno, muchísimas no, solamente hay cinco o seis, creo, en donde empresa en proceso de liquidación, de pronto, pues, ustedes están en un proceso de liquidación de cierre, ya no tienen clientes y están en ese trámite de finalizar todos los procesos y permisos y demás, pues, obviamente, mientras siga ese trámite, pues, deben presentar la información, así sea en cero, así no tengan clientes y demás. Y el operador no presta el servicio, esto aplica para algunos formatos en particular en donde ustedes encuentran que, según el calendario de gestión, ustedes sí tienen que presentar esa información, pero de pronto no les cobija o ustedes no lo están ofertando directamente al público. Entonces, básicamente, en esas mismas circunstancias se presentaría con esta razón, el contrato vencido, el operador ya no presta el servicio, pasa lo mismo, entonces, de pronto, ustedes tuvieron una actualización en donde anteriormente presentaban servicios de televisión y servicios de internet y por X o Y motivo ya no prestan servicios de televisión. Entonces, en esas circunstancias y dependiendo de las características, porque vuelvo y le digo, son varias razones en las que ustedes deben hacer esos reportes de información mientras sé que hace la actualización de datos tanto en la plataforma del registro TIC, como toda la herramienta de carga y análisis para que dan al día de dicha información. Y el último, el operador no presentó actividad durante el periodo del reporte, que básicamente iría lo mismo. Entonces, de pronto, ustedes sí ofrecen un servicio de televisión o demás, pero en el transcurso de ese tiempo ustedes no tuvieron ningún cliente o no como tal tienen la infraestructura física para presentar la información, pues básicamente les serviría para poder hacer esa justificación y ese cargue de los diferentes formatos que les aplica, que les aplica, pues en este caso, para la operación. Ahora bien, esto con respecto al cargue en cero, ¿sí? Entonces, digamos que no es nada novedoso, es procedimiento, es básicamente el mismo, simplemente lo que ya nos, lo que se caracteriza es que ustedes no tienen que reportar un número en específico porque los formatos como tal no se deben diligenciar en cero, es decir, yo no puedo marcar cero, marcar cero acá, cero, 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 porque pues la plataforma automáticamente me va a arrojar error porque ya como lo vimos, solo acepta los valores que indica cada casilla y cada columna en específico. Entonces, es por eso que se habilitó esta opción para que ustedes puedan hacer ese cumplimiento de la obligatoriedad pues de las normas y de la resolución. Entonces, como ya vimos, la consulta de los cargues, ahí ustedes pueden ver cuántos cargues han realizado, si los han tenido exitosos, pueden descargar los radicados y las justificaciones de los elementos que ya hayan cargado o si encontraron algún error, ahí pueden consultar también el número del envío, como les comentaba, consultar errores de cargue, también eventualmente con el número del envío, pues como lo vimos, pueden verificar y ver cuál es el error que se está presentando a la hora de presentar la información. Y este proceso de verificación de información es bastante importante porque ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que les estaba comentando en un principio, ¿sí? Yo como operador de servicios de telecomunicaciones entré en vigencia el año pasado y hasta ahora estoy entendiendo el procedimiento de los cargues, no tengo ni idea, bueno, ya tengo más o menos la idea de cuáles son los tornados que tengo que presentar, pero no he presentado nada y pues la idea es ponerse al día en todo este proceso y pues esta es la finalidad pues del fin de cuentas de todas estas capacitaciones que ustedes puedan entender y estar al día en la información con base a su funcionamiento y en la prestación de servicios de las redes de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo como operadores de servicios yo puedo solicitar la reapertura? O sea, que me reabra en un periodo para yo presentar la información, ahora sí, valga el ejemplo del año pasado. Entonces, yo entré en vigencia el año pasado para el primer trimestre y se entiende que desde el momento que yo tuve habilitado el registro TIC debo presentar la información. Entonces, ¿cómo se solicita o cuál es el procedimiento? Básicamente, se debe generar una carta. Esta carta debe venir redactada por el representante legal, me embreteada si es posible con los datos de quién, de la empresa que está solicitando la reapertura. Entonces, un ejemplo, yo redes de comunicaciones Mintic solicito al ministerio la habilitación del formato T1.1 de ingresos para el formato para el periodo del año pasado, segundo trimestre del año pasado. ¿Con qué razón? No tenía conocimiento, la plataforma no me funcionó, tuve errores a la hora de hacer la información. La razón y la justificación, es decir, y asumiendo en este orden de ideas cuáles son los campos o cuáles son las características que debe tener la carta para poder solicitar la reapertura, debe venir el nombre completo de la empresa, debe venir el NID con el dígito de verificación, correo electrónico, teléfonos de contacto del representante legal, debe venir firmada eventualmente por el representante legal y además de eso, con el nombre completo del formato o de la resolución que ustedes van a pedir la reapertura y el periodo en específico que ustedes vayan a solicitar dicha reapertura. Es decir, si yo quiero buscar el formato de la resolución 6333, formato T1.1 para el segundo trimestre del año pasado, debo escribirlo completo así como se consulta en la plataforma, tanto el trimestre como el periodo, para poder hacer la solicitud de reapertura y pues con la justificación del por qué no se pudo cargar a tiempo esa información. Entonces, por X o Y motivos ustedes obtuvieron inconvenientes, vuelvo a la razón ya va directamente dada por ustedes y la carta debe hacerse dos procedimientos. Uno, que es el que vamos a explicar desde la pestaña reporte de información, verificación de información, nos va a arrojar esta primera pestaña en donde nos vamos a encontrar dos filtros. El primer filtro es el tipo del periodo y el segundo es el periodo. ¿Qué hace alusión? Es decir, dependiendo el formato, qué periodicidad tiene y para qué periodo yo lo voy a reportar, pues vamos a escoger la solicitud. Entonces, como el ejemplo que les venía dando, el formato de la resolución 6333, como ya no lo indicó la resolución, es trimestral, o sea que yo le pongo aquí el puntico donde dice trimestre y ahora vamos a escoger para qué periodo en específico yo quiero hacer la solicitud o quiero que me reaperturen en el formato para yo poder cargar la información. Entonces, estábamos hablando del segundo trimestre del año pasado. Entonces, yo escojo acá, aunque eventualmente ustedes pueden seleccionar el formato, el trimestre que ustedes necesiten reportar, obviamente teniendo la claridad y aluciendo a la vigencia con la que entró en vigencia el formato. Entonces, este formato 6333, como les comentaba, entró en vigencia a partir de cuándo? Periodo inicial desde el primer trimestre del 2022. Entonces, si yo hago la solicitud y de pronto voy a escoger cuarto trimestre del 2020, pues efectivamente esa resolución no estaba vigente para ese periodo. Entonces, me toca devolverme en la casilla. Entonces, es un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo práctico. Entonces, como ese, yo quiero reportar el cuarto trimestre del 2020, perdón, 2000, sí, 2021, 2021, perdón. Cuarto trimestre del 2021 y como esta resolución no estaba en vigencia, pues simplemente lo que yo hago en el calendario es poner ingresos. Vamos a poner acá el ejemplo para que ustedes lo puedan encontrar un poquito más fácil. Ingresos. Bueno, pónganme solamente ingresos. Ingresos. Entonces, ¿cuál es el formato inmediatamente anterior a la resolución 6333? Pues básicamente lo que hago es guiarme en el año, que en este caso va 2019, ¿qué resolución? La 5826, formato F1.1. Este formato sí se llamaba F1.1 y nos vamos a fijar en todo lo que ya hemos estudiado. Entonces, el formato pues eventualmente es trimestral. Obviamente me va a decir que no está vigente, pero para el periodo que yo quiero pedir la reapertura si estaba vigente. Entonces, pues digamos que ahí no nos fijaríamos en la vigencia, sino simplemente en el reporte de información hasta cuándo fue la última fecha de presentación. Entonces, siguiendo el ejemplo que les comentaba, yo quiero hacer el reporte hasta el cuarto trimestre del 2021 y específicamente este formato me dice que sí, estuvo habilitado hasta el cuarto trimestre del 2021 para hacer la reapertura de este formato. Entonces, simplemente lo que yo ahora sí selecciono, entonces voy a seleccionar aquí cuarto trimestre del año 2021, la plataforma automáticamente me va a buscar y me va a traer todos los formatos que estuvieron vigentes para ese periodo que ustedes están solicitando la reapertura. Entonces, como el año 2021, aquí no nos va a aparecer el formato, aquí no nos va a aparecer de la resolución 6333, el formato T1.1 porque pues no estaba en vigencia para ese cuarto trimestre. ¿Cuál estaba vigente? El de la resolución 5826, formato T1.1, F e ingresos. Entonces, aquí, pues obviamente como para ese tiempo sí hubo un cargue exitoso para esta empresa, entonces nos va a aparecer una información de que se cargó correctamente, nos da una fecha, pero pues en el caso de que no se haya reportado nada, nos va a aparecer así, en blanquito, donde ustedes no hicieron ningún intento de cargue, no hubo ninguna gestión ni nada. Entonces, ¿dónde nos va a aparecer o cómo nos va a aparecer a nosotros para poder solicitar la reapertura? Aquí nos van a aparecer dos botoncitos, ¿sí? Permítame, yo me devuelvo acá y les muestro cómo nos va a aparecer. Entonces, acá, cómo nos va a aparecer para que ustedes lo puedan encontrar. Primestre, cuarto trimestre del 2021. Entonces, resolución 5826, nos van a aparecer dos botoncitos, uno con una lupa en donde nos dice si ustedes hicieron algún cargue o no realizaron ningún cargue en específico y este pestañita a ustedes como operadores de servicio les va a aparecer habilitada que es un candadito cerrado en donde al momento de ustedes darle clic en este candado les va a arrojar una ventana de Windows y es ahí donde ustedes van a adjuntar la carta que les comentaba anteriormente con todos los pasos, con toda la información que les estaba indicando, solicitando la reapertura de ese formato, ¿sí? Entonces, una vez ustedes les den la carta, adjunten la carta, aquí va a cambiar el estado del candado y va a quedar en una especie de cargando como unas dos bolitas haciendo un círculo en donde les indica pues que está en proceso de habilitación y una vez y una vez ustedes finalicen este proceso al correo de mesa de servicio sectorial que es el que tenemos acá van a enviar la carta y van a indicar miren, yo acabo de hacer la solicitud de la plataforma ECA para solicitar la reapertura del formato tal y la reapertura tal ¿esto con qué fin? Para que los chicos de mesa y los operadores y los agentes de la mesa de servicio sectorial puedan entrar a la plataforma y hacer la validación en efecto si ustedes solicitaron el cargue y el periodo que está indicando en la carta porque se generan inconvenientes a la hora de pedir aperturas porque en la carta ustedes solicitan un periodo no sé cuarto trimestre del 2021 pero aquí en la plataforma están solicitando otro periodo diferente para el formato que uno aplica entonces por eso es la finalidad del correo para que los agentes de mesa puedan resolver y decir mire este formato que ustedes están pidiendo no aplica para tal periodo por favor corregirlo y atuntarlo nuevamente bueno dependiendo de las circunstancias ahora bien si el proceso está exitoso y todo todo el procedimiento funciona es decir que la carta que hoy en hecha el periodo que hoy en solicitado la herramienta automáticamente habilita la plataforma para que ustedes puedan cargar el periodo que están solicitando por un plazo de tres días hábiles es decir si yo el día de hoy martes 20 de junio realizo mi carta solicito la reapertura del periodo como les comentaba así dependiendo qué formato si es un formato semestral si es un formato trimestral y dependiendo el periodo que yo vaya a hacer la consulta de la solicitud de la reapertura se habilitaría por el día de hoy día de mañana y día del jueves o sea tres días calendario una vez se apruebe la solicitud y al correo pues ustedes le envían a la mesa de servicio sectorial ellos van a responder o vamos a responder listo su solicitud de reapertura exitosa tenemos plazo de carga hasta tal fecha para que por favor realice el procedimiento y haga el cargo exitoso de los formatos que están pendientes y demás por balear entonces dicho esto ya simplemente lo que hacen es ingresar y hacer el carga de la información esto mismo sucede cuando ustedes encuentran información que de pronto no les quedó bien en algún formato o algún periodo que ustedes ya cargaron porque tienen el cargo exitoso pero de pronto detectaron que la información les quedó faltando algún dígito o les quedó pendiente algún costo de ingresos algún proceso de línea bueno dependiendo del formato que ustedes vayan a solicitar la corrección de esta misma manera se solicita la corrección de los formatos es decir si yo quiero corregir el primer trimestre de este año porque me quedó mal un dato en el reporte de información de ingresos simplemente hago la carta la justificación pues si debe venir indicando cuál fue el error que presentaron en el formato no se presentó una variación en el ingreso tal y queremos corregirla pero básicamente esas serían las únicas variaciones pero en tanto en la plataforma eca como tal y en el correo electrónico pues se solicita de la misma manera y ya pues básicamente ustedes estarían pendientes que en el transcurso del día se responde a ese correo y eventualmente les den la habilitación de la plataforma para hacer la corrección o el cargue que no hayan realizado en su momento y pues con base en esa información pues ya quedaría de pronto consolidado los temas reportes y demás elementos que podamos consultar y en particular como último como última opción en la pestaña reportes de información encontramos una pestaña que se llama validaciones de los boletines del sector no sé si algunos operadores recibieron un correo en las semanas anteriores indicando ustedes obtuvieron una oración en los últimos ingresos por favor entre a justificar como su nombre lo indica la idea de que ustedes entren a esta pestaña es verificar la información que hace la plataforma eca la plataforma eca hace un cruce de información con los dos últimos periodos cargados generalmente son con los formatos de ingresos y con los formatos de la cantidad de personas que ustedes tienen conectadas en el servicio la cantidad de líneas que sería el formato de 1.3 para el ejemplo de los operadores y ese peso entonces de pronto encuentra variaciones atípicas respecto a la cantidad de ingresos o la cantidad de clientes que se reportaron en los dos últimos periodos es decir para estas últimas validaciones que pasó hace como 15 20 días encontraron no sé ustedes reportaron para el cuarto trimestre 10 millones y para este último reportaron 100 millones entonces la idea es que ustedes entren a la plataforma aquí eventualmente como ya pasó el periodo de las validaciones pues no nos va a aparecer ninguna justificación y pues ya no se puede hacer ninguna justificación o corrección o demás la idea es que cuando les llegue ese correo ustedes ingresan acá y aquí nos van a aparecer unas pestañitas en donde nos dicen mire ustedes están en periodo de validación por favor ingresen hagan la validación y demás entonces ustedes tienen que entrar a consultar los formatos que cargaron tanto para el primer trimestre bueno dependiendo del periodo que ustedes estén consultando que les esté llegando la validación entonces dependiendo de esa variación encontrar si efectivamente lo que ustedes cargaron estuvo bien o en su defecto se requiere alguna corrección entonces esta validación no significa que a ustedes les quedó mal el cargue o que no es que tienen que volver a hacerlo no como su nombre lo indica es justificar y decir mire yo tuve tantos ingresos obtuve tantos clientes porque obtuve beneficios obtuve clientes nueva cobertura nuevas opciones nuevas promociones nuevos planes y eso obviamente va a afectar en los valores que ustedes estén reportando entonces con base en eso que ustedes puedan verificar ahora bien pasa la circunstancia que de pronto si de pronto hubo un error en el último formato y si les quedó mal cargada la información y eventualmente si se ve la variación la plataforma mientras ustedes tengan habilitado esta pestaña pueden volver a hacer el cargue del archivo que les esté solicitando la justificación es decir si a mí me llegó la justificación de ingresos porque tuve menores ingresos en este último trimestre obtuve más ingresos y efectivamente ustedes ingresan y valían que si estuvo un error en la información pueden volver a cargar el formato sin necesidad de hacer la carta sin todo lo que acabamos de ver sino solamente con esta validación que se hace que eventualmente se realiza una vez finalizado el periodo de carga entonces eso con respecto a esta pestaña de opciones de validaciones de los boletines del sector como les comento no se habilita siempre se habilita una vez finalizados los periodos de carga entonces que más o menos irían pasados los dos meses de reporte de información del formato de ingresos que sería ya para el último mescito antes de que finalice el otro periodo por así decirlo siguiendo como una linealidad de ejemplos de cómo van las etapas en los periodos de reportes de información porque en este momento estamos en un periodo de cierre ya lo hemos resaltado muchas ocasiones en donde se debe tener claro cuáles son los formatos que se tienen que reportar cómo se puede consultar la información cómo se puede hacer la validación y demás y con respecto a todos estos elementos de carga para los diferentes servicios que se están ofertando entonces ¿cuáles son las líneas de contacto? permítanme yo les voy a mostrar este archivito que tengo acá la mesa del servicio sectorial tiene este número que es el 601-344-3460 tenemos la extensión 3325 la 3215 y la 3499 para poder tener una atención directa con ustedes y poder entender mire este formato no tengo claro cuál es la información o cómo puedo consultarte pronto si algún algún elemento de esta capacitación se nos escapa para que ustedes puedan tener un contacto o lo mismo al correo de mesa de servicios sectorial arroba mintic.gov.co como les indicaba esa información ingeniero yo creo que dejemos esta imagen un segundito para quien quiera tomar pantallazo de los correos las extensiones para que puedan ponerse en contacto con con digamos con el área que necesiten me dicen en qué momento le doy paso a un par de preguntitas que tenemos listo pues si quieres dale yo te dejo la imagen acá listo perfecto muchísimas gracias nos pregunta Simón Patiños y para diligenciar el formato T.2.4 se necesita tener pruebas de velocidad para los clientes sin embargo no se tiene de todos los clientes que se pueda hacer en ese caso los formatos el formato T.2.4 es un formato de calidad este formato tiene una condición faltó mencionarlo dependiendo de la resolución porque creo que en este momento está vigente la resolución 63.33 de este formato en particular si cumplen con la condición del 1% de la cantidad de clientes si el formato de la resolución como les indicaba voy a quitar un segundo esa pestaña y vamos a irnos a la resolución el formato T.2.4 vamos a encontrarlo acá más abajito permítame vamos a verlo 1.6 acá está 2.1 los formatos de calidad reporte de servicios 2.2 2.3 y por acá está el 2.4 2.4 entonces la resolución nos confirma en efecto si nosotros no tenemos una cantidad exacta de la velocidad o la velocidad media aquí nos da una explicación de cómo se puede hallar y cómo se calcula ese dato en particular sin embargo algo la salvedad de información de que este formato tiene esta característica y tiene esta condición de presentación aunque me aplica como operador de servicios porque pues aquí me confirma este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes servicios que presten el servicio de datos fijos o sea internet fijo sin embargo y que cuenten con la participación de estructuras superior al 1% de la base nacional de clientes se debe presentar la información es decir si yo no tengo la cantidad del 1% en la base de clientes no tengo que reportarlo ahora bien yo cumplo con esta condición y eventualmente debo hacer la validación de todos los datos que me están solicitando aquí encontramos las fórmulas y las validaciones de cómo se tiene que consultar y cómo hacer la validación media de la información respecto a la cantidad del dato que me están solicitando entonces un ejemplo la velocidad media corresponde a la medida aritmética de las velocidades de descarga obtenidas de las pruebas realizadas estas pruebas no se realizan directamente en los clientes se realizan en los puntos que ustedes tengan como por las bases por así decirlo y entender cómo se está distribuyendo la información de esta cantidad de velocidades tanto para la velocidad mínima la velocidad media y la velocidad máxima también obviamente para los datos de desviación estándar sin embargo el ideal no es ir a cada lugar de cliente y hacer una medición de cómo está funcionando porque eventualmente si yo tengo más del 1% y perdóname por la aclaración cómo puedo consultar el 1% en la base de clientes desde la página principal de Colombia TIC nos vamos a la pestaña de inicio como les indicaba aquí nos da las estadísticas de los boletines del sector entonces la última publicación de los boletines del sector fue el 21 de abril que corresponde a la cifra de telefonía de telecomunicaciones y de internet fijo si yo le clic acá él me va a arrojar pues básicamente toda la información de los boletines me dice cómo está funcionando la conexión la cantidad de clientes que en este momento tenemos conectados con internet bueno clientes no la cantidad de colombianos que están conectados con internet que son 8.80 millones entonces con base en este valor porque la resolución no lo confirma con base de la base nacional sin incluir segmento corporativo de acuerdo con el reporte trimestral de las TIC publicado en los ministerios de telecomunicaciones entonces con base en este perdón se me fue la se me fue la pestañita acá está con base a esta cifra que se publicó para el cuarto trimestre del año 2022 que básicamente serían como 80.000 90.000 clientes entonces digamos que se entiende que no toca ir a cada casa de los 80.000 90.000 clientes y hacer una prueba de velocidad estos valores se realizan en las estaciones básicas que ustedes tengan asociadas y demás entonces para resolver esa duda pues básicamente sería de esa manera perfecto ingeniero muchísimas gracias tengo una es anónima pero pregunta si tengo todos los formatos listos los puedo enviar todos enseguida sin importar la fecha de vencimiento o es preferible irlos enviando de acuerdo al corte de cada de cada vencimiento hay que ser claro hay que ser hay que ser claro en que los reportes de información no se envían sino se adjuntan y se cargan a la plataforma de casi como lo consultamos y como lo evidenciamos en la capacitación solamente se habilitan los periodos inmediatamente anteriores a las fechas de vencimiento como se resaltó si yo quiero hacer el reporte de información de periodos anteriores la plataforma no les va a dejar hacer el cargue simplemente les va a dejar cargar la información para este segundo trimestre de este año 2023 si yo ya tengo mis formatos diligenciados del segundo trimestre que eventualmente pues ya sé cuántos ingresos tengo cuántos clientes tengo dependiendo pues obviamente de los servicios que yo soy haciendo el ejemplo de los operadores de servicios de internet fijo que básicamente serían estos cinco formatos entonces si yo ya tengo mi formato T1.1 de ingresos mis planes tarifarios individuales mis cantidad de líneas este T2.4 como les comentaba con la condición igual el 2.5 y estos indicadores de quejas y peticiones y reclamos y los de monitoreos entonces eventualmente en este momento si yo ingreso a la plataforma como usuario como proveedor de servicios no voy a poder cargar la información entonces sí tendría que esperar hasta que finalice el segundo trimestre y reportar qué periodo segundo trimestre o primer semestre para este formato en particular de este año 2023 entonces si yo tengo los formatos diligenciados de trimestres anteriores me explico desde el primer trimestre o los formatos que se diligenciaron del año pasado si yo no realizo la solicitud de cargue de la carta que se estaba comentando hace poco la plataforma no les va a hacer ningún cargue entonces haciendo como la talvedad de esa consulta pues sí se tendría que ser muy específico a la hora de decir cuáles son los formatos que se van a reportar vale gracias ingeniero ahora nos preguntan si no hemos presentado nunca la información y vamos a iniciar a diligenciar los formatos ¿debemos presentar la información de años anteriores? sí como se mencionaba desde el momento en que tenemos fecha de registro qué pena poner este ejemplo un ejemplo mira esta empresa tiene 2018 julio bueno 18 de julio del 2018 desde ese momento aplicaría el segundo perdón tercer trimestre del año 2018 para presentar la información entonces sí se tendría que hacer la validación de cuáles son los formatos que estuvieron vigentes en ese momento y pues obviamente hacer la solicitud de reapertura para ponerse al día con la información digamos que la recomendación que hacemos como mesa de servicios sectorial es si yo nunca he reportado nada y eventualmente en este momento estoy próximo bueno sé próximo a vencerse o próximo a cargar el primer trimestre el primer formato que voy a hacer de reporte de información pues lo ideal es que reporten siempre lo que está en este momento y arranquen de ahí para atrás es decir si yo como empresa nueva que me abrí en el 2017 nunca tengo información referente a la solicitud pues voy a esperarme ahorita el 30 de julio 30 de junio perdón cargo este segundo trimestre para poder entender la metodología de cómo funciona el proceso de carga y validación y me voy inmediatamente para atrás me voy inmediatamente para atrás verificando todo el procedimiento de más para poder hacer el cargue de la información entonces arranco primer trimestre 2023 luego cuarto trimestre 2022 tercer trimestre y ahí para atrás hasta llegar a mi fecha de periodo que sea que tenga la solicitud porque pues yo decirte no venga pida la reapertura de todos los formatos de todos los años a veces pues se complica un poco porque pues los formatos no es que se puedan elegir también tan fácil y mucho menos cuando la información es de años anteriores entonces básicamente esa es como la recomendación de nosotros de parte de mesa sectorial para ponerse al día la información con respecto a los formatos sí señor ahora bien si yo soy una empresa nueva como les comento toca jugar muchísimo con la fecha en donde yo tengo fecha de registro y es de cuando yo entre en operación porque pues una cosa es yo tener la fecha de actualización de registro en la resolución indicando pues que puedo ingresar y demás pero otra muy distinta desde el momento en que yo entre en operación porque ahí ya entraría hacer el carga en cero y pues ya confirmar si tengo o no tengo datos que se comentaron en esta misma capacitación ¿vale? Gracias ingeniero ahora nos preguntan en el formato 1.2 se cierra un plan cuando ya no se oferta el plan o cuando ya no hay usuarios dentro de ese plan no eso lo decían ustedes como operadores de servicios efectivamente si ustedes en este momento no tienen ningún cliente no quiere decir que no lo estén ofertando es decir yo tengo un plan de dos un ejemplo cualquiera tengo un plan de dos megas de servicio de velocidad de descarga con uno de carga y en este momento no tengo ningún cliente pero ustedes lo tienen en su spool pues ustedes toman la decisión efectivamente si es comercialmente viable continuar ofreciendo ese plan o si lo modifican y lo asocian a otro plan de servicios ¿sí? no es como tal restrictivo decir pues obviamente si ustedes tienen clientes con ese plan pues no pueden no pueden inmiscuirlo y no pueden sacarlo de ahí porque pues efectivamente lo están ofertando y lo están comercializando sin embargo no hay como una observación de que si no tienen clientes tienen que quitarlo no ustedes como operadores deciden cuál es el plan porque como la misma resolución y el mismo formato les indica ustedes les dan el mismo código del plan ustedes le dan el nombre al plan como tal simplemente lo que ustedes dicen es mire yo ofrezco este plan con estas características ofrezco con televisión ofrezco con internet ofrezco con línea básica ya como ustedes lo puedan armar pero pues básicamente ustedes toman esa decisión si efectivamente son viables lo único que vuelvo y resalto no pueden hacer es que si yo tengo clientes y lo quito no obviamente tiene que haber una migración en donde el cliente acepte esa validación y pues ustedes puedan modificar ese plan con los nuevos clientes que tomaron esa decisión bueno que aceptaron ese cambio en el plan mejor dicho gracias ingeniero ahora preguntan que si por favor puede repetir a donde se debe enviar la carta de la que estuvo hablando hace un instante la solicitud de reapertura la solicitud de reapertura nuevamente desde la plataforma ECA reporte de información verificación de información selecciono el trimestre selecciono el periodo para el cual yo voy a cargar si yo no hago esto primero y envío la carta a la mesa de servicio sectorial la mesa no va a poder no va a poder aprobar la solicitud entonces nuevamente repito el proceso reporte de información verificación de información selecciono el trimestre o el bueno el formato que yo vaya a seleccionar entonces un ejemplo quiero formar el formato 1.2 que en este caso se habilitó desde el año pasado lo selecciono lo busco y en esta pestañita adjunto la carta es que pues obviamente a mí no se me va a habilitar pero a ustedes se les va a habilitar este candadito para cargar la carta ahí y a qué correo el correo es el mismo al que envían la solicitud de creación de usuario mesa de servicio sectorial arroba mintic.go.co mesa de servicio sectorial si todo pegado junto en valga la redundancia arroba mintic.go.co hay a ese correo envían la carta y pues envían la justificación de qué formato es el que están pidiendo la reapertura tanto en la plataforma ECA y pues en el correo para que quede válido claro que sí gracias ingeniero Ana nos pregunta Montserrat Sanz para en cuanto a la creación de usuario usted señaló que debe presentarse un formato para el representante legal y uno para el contador o el revisor fiscal debe también hacerse un tercer formato para el analista sí 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 este cargo analista como les comentaba no es no es obligatorio es si ustedes realmente desean como operadores asignar ese rol a otra persona en específico como les comento para cada usuario se debe crear un formato en específico es decir si yo quiero crear mi contador mi representante legal y mi analista pues básicamente son tres formatos que yo tengo que diligenciar con qué datos pues con la información de cada quien ¿qué puede pasar y qué no puede pasar? el representante legal digamos que no puede ser el mismo contador porque eventualmente pues generaría conflictos internos pero pues no hay una restricción en donde el representante legal no pueda cargar la información o que solamente el contador deba cargar la información sí digamos que esos roles que se crean en la plataforma ECA los tres tanto que se creen si es para el contador revisor fiscal representante legal o analista tienen el perfil o la opción de cargar la información sí básicamente como con esa aclaración si yo como empresa quiero crear mi representante legal contador y analista efectivamente tengo que hacer tres formatos con las tres informaciones de las tres personas que van a hacer cargo de cada rol y de carga de cada perfil en la plataforma ECA gracias ingeniero una pregunta de la señora esperanza ella pregunta si el formato T.1.2 es obligatorio para todos los operadores el formato T.1.2 bajo la resolución 63.33 tiene una condición si la tiene sí a veces nos confundimos porque es parecida a esta el 1% superior sin embargo el formato T.1.2 la tiene al revés vamos a verificarlo según la resolución entonces vamos acá espérame la revita está por aquí T.1.2 el formato T.1.2 debe ser diligenciado por los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones que cuenten con las cifras publicadas en Colombia y que tengan una participación por acá nos dice de acuerdo con las explicadas tengo una porción inferior al 1% de acceso fijo a internet es decir es decir valga la hora si la la aclaración en la anterior nos decía que tiene que ser superior al 1% de esta cantidad de cifras el 1.2 nos dice que tiene que ser inferior al a esta cifra es decir si yo tengo menos de 80.000 usuarios pues en efecto tengo que presentar este formato entonces digamos que no hay que confundirlo obviamente con qué con qué segmento el segmento residencial y pues obviamente el secreto a suscripciones por televisión entonces básicamente este formato se vuelve obligatorio para los operadores de redes y servicios que no cuenten con esta cantidad de clientes sí sí en efecto sí tienen que presentar la única salvea pues que este formato se presenta cada seis meses es decir ahorita para finalizar este segundo trimestre se tiene que reportar la información de este formato sí entonces resolviéndole esa duda hay que entender y pues verificar la resolución para poder confirmar si efectivamente me aplica o no me aplica presentar la información de estos formatos listo ingeniero y nos quedan dos preguntas nos pregunta señor Fernando Salamanca ¿cómo sabemos exactamente cuál resolución y formato aplica por ejemplo para un ISP que nació en el año 2020? para el año 2020 sí volviendo al cuadro o al calendario de información que tenemos pues nos toca entrar a jugar a esta información entonces nos toca mirar muchísimo estas dos etapas periodo inicial y periodo final respecto a la resolución entonces entendiendo el concepto de cuáles son los formatos que yo tengo que presentar que básicamente para los operadores ISPs como les mostraba en este ejemplo en este formato permítanme lo apretar un poquito más pequeño son estos el formato T1.1 T1.2 el 1.3 bueno este T2.4 y T2.5 con esa condición y el T4.2 y T4.3 ahora bien entendiendo estos formatos que me aplican como operadores ISPs simplemente lo que yo entro a jugar o a revisar que es las fechas del periodo inicial como las fechas del periodo final es decir si yo inicie en el año 2020 independientemente del trimestre este formato el de la 5826 para el formato T1.1 básicamente me dice que entró en vigencia a partir del primer trimestre del año 2020 entonces entendiendo esa resolución pues este formato me aplicaría hasta cuando hasta el cuarto trimestre del 2021 o sea que fue el año 2020 y 2021 en donde se presentó este formato completo pues para las cuatro ocho periodos que se presentaron en esos dos años de información entonces es lo mismo toca entrar a jugar cuáles son las resoluciones y cuáles son las que me aplican para poder confirmar esta información de qué formato son gracias ingeniero y nos pregunta más la señora Margarita Álvarez si es posible ver un ejemplo de cómo adjuntar los archivos y cuáles o sea cuáles formatos se les debe adjuntar ahí si yo creo que le recuerdo a la señora Margarita que los formatos que va adjuntar eso depende del tipo de de empresa que tenga y de los servicios que preste sin embargo no sé ingeniero si haya una posibilidad de ver un ejemplo de cómo se adjuntan los archivos sí y no los formatos archivos como tales es que depende de qué formato me hablas en específico porque en particularidad hay formatos que sí exigen adjuntar información adicional pero pues eso depende del tipo de contrato y el tipo de validación del formato que se vaya a presentar que podamos ver el ejemplo no porque pues estos formatos no son por así decir los obligatorios son solamente eventuales también vamos a ver cuáles son los formatos que son ese tipo de información si lo podemos entender de esta manera entonces hay unos formatos que son eventuales que básicamente serían estos por lo menos un ejemplo formatos sobre uso de acuerdo de infraestructura eléctrica o telecomunicaciones a estos formatos se celebran eventualmente porque pues son cuando ustedes como operadores de servicios obtienen un acuerdo sobre la infraestructura ya sea de utilización de postres utilización de estaciones base radioenlaces y demás para poder prestar sus servicios a este si tienen que adjuntar un formato adicional que es la copia del contrato para poder hacerlo como les comento la prueba como tal física no la podemos realizar porque pues si se requiere que se adjunte el formato en específico para presentar la información donde se adjunta pues en esta opción de adjuntar archivos que es donde se adjuntaría la carta perdón el formato dependiendo del formato que ustedes hayan radicado pero pues hacer el ejemplo como tal no no es posible si no se tiene el formato como tal gracias ingeniero preguntan si estoy habilitado desde el 2020 pero no funcionó y quiero ponerme al día el reporte debo solicitar habilitar formatos en cero de los años anteriores si si la habilitación de carga en cero funciona exactamente igual como si se fuera adjuntar un formato o un documento en específico entonces si yo no tengo información vigente o nunca entré en operación pero tengo el registro activo se debe solicitar la reapertura para hacer el carga en cero de los formatos que estén en su momento y pues los que están en este momento si yo nunca he podido entrar en operación básicamente perfecto y nos pregunta Erika González para una empresa que acaba de sacar la habilitación a internet fijo y televisión por suscripción y como aún no hay ni usuarios ni ingresos ¿qué formatos debo cargar en cargue cero? ¿solo ingresos o todos los que apliquen? todos los que apliquen todos los formatos que apliquen vuelvo te digo si tú desde el momento ya tienes registro TIC como tal ya tienes habilitados los permisos de televisión por suscripción y los operadores ISPs en este enlace son los formatos que les apliquen tanto para televisión por suscripción como ISP que efectivamente aún no entra en operación no tengo clientes no tengo información no significa que no se va a reportar y pues se debe cargar en cero de pronto es un poco más sencillo porque pues en este momento si yo entré en vigencia hasta ahora en este segundo trimestre pues simplemente lo que hago es hacer el reporte del cargue en cero como lo consultamos y lo evidenciamos pero pues básicamente sería de esa manera pero pues sí no solamente me aplicaría a uno sino todos los formatos que me aplican como servicio que tengo habilitado a prestar básicamente perfecto ingeniero esas eran las preguntas que teníamos en el chat no sé si usted tenga algún tema que se nos haya escapado o alguna recomendación falta algún tema pues lo que les comentaba de pronto puede que se nos escapen consultas referente a los formatos como se diligencian como pasan pero pues como les como les mostraba las líneas de atención la mesa de servicios pues está muy presta a atender estas solicitudes tanto por correo si es posible por las extensión estamos disponibles pues obviamente para poder celebrar y obviamente apoyarlos en este tipo de información que requiera en su momento de pronto básicamente sería eso les agradecemos pues muchísimo 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 pues por la el tiempo y la la atención prestada a esta capacitación como les confirmo la intención es que ustedes puedan conocer el funcionamiento de la plataforma y eventualmente comprender el funcionamiento de toda esta metodología del reporte de la información ingeniero pues muchísimas gracias a usted a todo el equipo también técnico que nos estuvo colaborando en la mañana de hoy para nosotros ha sido un placer estar con ustedes les recuerdo que en el chat les dejé la encuesta de satisfacción de la capacitación que además nos funciona como lista de asistencia para saber qué empresas estuvieron acá para saber si tienen alguna necesidad de capacitación particular y nada estamos pendientes de que resuelvan todas sus dudas antes de que se venza el plazo del vencimiento que como les comentaba el ingeniero el 15 de julio otros a final de mes entonces cualquier cosa estamos atentos a sus dudas muchísimas gracias por conectarse a este espacio y quedamos pendientes a las redes sociales del ministerio y al micrositio de promoción prevención preventic para que ustedes sepan cuáles van a ser las siguientes actividades que vamos a hacer para que ustedes puedan participar a todos muchísimas gracias y que tengan un feliz día de promoción de promoción Gracias por ver el video